El éxito en la vida deja pistas, sea en el área que sea, sea para ser exitoso en las relaciones, sea para tener un mejor estado de salud o más energía, sea para tener una mejor economía o un mejor puesto de trabajo. El éxito deja pistas claras que si las seguimos nos acercamos muchísimo más a él. Así que hoy te voy a hablar de 18 lecciones de vida que únicamente que apliques cuatro o cinco de ellas van a tener un impacto altísimo para tu transformación tanto personal como si también lo quieres enfocar a nivel profesional. Así que venga, céntrate, vamos a por este podcast a disfrutarlo, a aprender, a despertar y sobre todo a crecer muchísimo. Vamos para allá. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Excelente día, bienvenido, bienvenida. Bueno, primero de todo estamos en vivo 8 de la mañana hora española. Confírmame primero que el audio está bien antes de empezar a hablar, incluso de saludaros los que estáis ahí en vivo. Primero de todo confirmarme que el audio está bien. Hoy vamos a trabajar un tema súper interesante que son lecciones de vida de alto impacto en tu crecimiento personal. Ahora te voy a explicar por qué estos días de aquí a final de año nos estamos enfocando y nos vamos a enfocar bastante en la parte de progreso que está dentro de todas mis enseñanzas también. Buenos días, gracias por confirmar. Isabel Lozano, audio perfecto. Mónica Rubber, buenos días. María José Barquero, todo bien. María Rosario Lázaro, Genoveva, buenos días. El del de Rumanía, Carmen Terán, buenos días. Perfecto. Ponme ahí también tu ciudad y si estás en la formación de rey que en tu vida, soy rey que en tu vida. Genoveva soy rey que en tu vida. Mónica soy rey que en tu vida. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a trabajar no todos los días, pero sí vamos a intensificar un poco la parte de progreso. Bueno, sabes que en todas mis enseñanzas, y esto es importante para que se entienda lo que vamos a trabajar hoy, porque uno podría decir, pero bueno, ¿y esto tiene algo directamente relacionado con rey o qué tiene que ver esto directamente relacionado con rey? Bueno, tienes que entender la profundidad de mis enseñanzas para que entiendas por qué el progreso sí que tiene que ver en eso. Cuando yo represento lo que todo lo que te enseño, todo lo que te comparto dentro de una estrella de conciencia, de una estrella de cinco puntas. Utilizamos mucho la estrella de cinco puntas y en esas cinco puntas, en la estrella de conciencia, trabajamos equilibrio, vibración, conciencia, progreso y maestría. Y el reiki es una herramienta que utilizamos para todo ello, ¿vale? Pero igual que utilizamos las enseñanzas de la saga Domina tu Energía, igual que utilizamos el máster de coach energético y espiritual, ¿sí? Igual que utilizamos estos podcast como complemento para también poder abordar otros temas. Es decir, yo me di cuenta que para que una persona tuviera altos niveles de realización personal en la vida tenía que tener bien estas partes que te digo, es decir, un equilibrio energético, una alta vibración, que es diferente. Una cosa es equilibrarte energéticamente y tú te puedes equilibrar y estar más o menos equilibrado, pero quizás no vibrar del todo alto, ¿sí? Por eso son cosas diferentes. Uno, equilibrio energético. Dos, vibración. Tres, conciencia, que es aumentar tu nivel de conciencia, despertar espiritualmente, ¿sí? Es importante equilibrarte, es importante elevar tu vibración, pero también tener un alto nivel de conciencia. Y luego, la cuarta punta de la estrella es progreso. En la vida yo me he dado cuenta también, y lo puedes ver en la naturaleza, que todo lo que no está creciendo está decreciendo. Todo lo que no se expande se está encogiendo y lo puedes ver en las plantas, lo puedes ver en el universo. Y a día de hoy también, en el ser humano, en la mente del ser humano, la mente que no está creciendo está decreciendo, se está quedando atrás, ¿sí? Antiguamente, se podía subsistir por el mundo aprendiendo una serie de cosas y quedarte ahí toda la vida. Y como decía el refrán, virgencita, que me quede como estoy. En España se utiliza este refrán, no sé si en Latinoamérica también, pero que se dice, virgencita, que me quede como estoy. Este refrán era muy habitual y este refrán servía para la antigua era, ¿sí? La antigua era era una era donde tú estudiabas y eso que habías estudiado le podías sacar provecho prácticamente toda la vida. Aprendías una serie de cosas y le podías sacar provecho durante muchos años. A día de hoy, la humanidad está evolucionando mucho. Hay muchas más oportunidades para todos, lo cual es una auténtica bendición, pero requiere de mucha agilidad mental y de mucha agilidad en el aprendizaje. Por lo tanto, si uno no está creciendo, está decreciendo. Si uno no está aprendiendo, está dependiendo, desaprendiendo. Si uno no está evolucionando, está involucionando. ¿Por qué? Porque la energía de la nueva era nos tira hacia el crecimiento. Entonces, dicho esto, por esto estos días nos vamos a enfocar más en la parte del progreso, que es una de las bases de lo que yo enseño. Para mí la importancia, la realización, la verdadera realización está en la unión de paz interior y progreso. Paz interior y progreso. Sí nos tenemos que sentir bien interiormente, pero los seres humanos necesitamos expandir, necesitamos crecer. Así que por eso nos vamos a enfocar estos días un poco más en la parte del progreso. Entonces, buenos días, Francisca Domingo. Buenos días, Adela Nieto. Soy Ricky en tu vida. Bueno, dejarme ahí. Antonia Arroyo. Buenos días. Mónica Leticia. Buenos días. Se escucha bien. Gracias por confirmar. Todo correcto. Perfecto. Bueno, eso, los que vayáis entrando, tanto si estáis en el vivo como luego en la grabación, me vais dejando. Como sabes, estos podcast hemos empezado. Vamos a tener un poco al diario de lunes a sábado, que nos va a llevar de 30 minutos a una hora. Y te digo que te lo tienes que tomar. O sea, tienes que... Antiguamente, ¿qué teníamos? Cuando nos levantábamos por la mañana o teníamos un programa de televisión, ¿verdad? O un programa de radio, ¿sí? ¿Era habitual eso o no? Escuchar un programa de televisión o escuchar un programa de radio. Quizás tú no lo haces desde hace tiempo, pero era habitual. Pues tú escuchas las mañanas, bueno, y la gran mayoría de la sociedad lo hay. Es decir, cualquier programa de radio, de Radio Nacional de España o de radios grandes, tienen millones de... Tienen millones de oyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente le gusta levantarse y escuchar un programa. O bien de radio o bien de televisión. Bueno, pues aquí, este es el programa de la nueva era, ¿sí? Vamos a tener un programa de lunes a sábado y fíjate que las palabras no son... No... No son baladí. O sea, programa. Un programa de televisión, ¿qué hace? Programarte tu mente. Un programa de radio que hace? Programarte tu mente. Aunque se haga consciente o inconscientemente, pero generalmente los programas de radio, los programas de televisión generalistas, ¿qué nos suelen hacer? Programar la mente para el miedo, anotarme ahí. Los programas generalistas, ¿para qué suelen ser? Para programar la mente en el miedo o en el amor. Para programar la mente en la abundancia o en la escasez. Para programar la mente en la unión o en el conflicto. Dime, la información que se da, aunque sea de manera consciente o inconsciente, de manera intencionada o no intencionada, los programas generalistas nos programan para lo que no queremos estar programados. Por lo menos tú que estás aquí, que es carencia, en miedo, es conflicto. Ahora bien, este también es un programa y busca programarte. Y aquí te lo digo de manera clara. Busca programarte. Sé que nadie se lleva al engaño. Quiero programar tu mente para el amor. Quiero programar tu mente para la abundancia. Quiero programar tu mente para la unión. Quiero programar tu mente para la compasión. Quiero programar tu mente para la paz. Quiero programar tu mente para la expansión. Quiero programar tu mente para un crecimiento. Sí, o sea que esto es un programa para programar tu mente. Entonces quiero que os lo toméis como eso como un programa diario el que se levanta por la mañana si estáis en españa podéis estar en vivo a las 8 de la mañana si estáis en latinoamérica yo que os recomiendo que lo veáis de madrugada no recomiendo que lo veáis de madrugada de madrugada te recomiendo que duermas si que duermas y te recomiendo que lo veas a las 8 de la mañana cuando te levantes o a las 7 o de camino al trabajo que tal pepa buenos días isabel lozano sandra gonzález hola javi saludos del de méxico mira es importante que esto se entienda y te lo digo con todo el cariño del mundo sandra porque tú también lo estás diciendo con cariño mi nombre no es javi si mi nombre es javier más entonces es importante que no le cambiamos el nombre a la gente nadie jamás me ha llamado javi entonces no es importante que no cambiamos el nombre yo sé que esto y por eso te lo digo con todo el amor y con todo el corazón porque yo sé que esto en algunos lugares de latinoamérica incluso en argentina es muy habitual llamar a la persona por el diminutivo pero tenéis que entender que no es habitual en todas partes del mundo aquí en españa lo normal es si alguien se llama javier llamarle javier o en mi caso javier más vale entonces es importante porque porque yo lo digo también para que tengáis el conocimiento de otros lugares diferentes que abramos la mente no yo sé que tú lo haces con todo el cariño del mundo y como tengo la mente abierta lo veo del de ese lugar pero también te informo de cuál es mi nombre vale mi nombre es javier más en cualquier caso si lo queréis acortar javier pero nunca javi bueno buenos días francisca isabel lozano buenos días gracias por programar mi mente por tantas cosas bellas genial pues venga y muchas felicidades isabel tú también por todo el trabajo que estás haciendo isabel estuvo en la última maestría ha hecho maestría todos los niveles en la escuela estuvo también en el presencial así que muy buen trabajo venga vamos a la parte de las 18 lecciones de vida hoy os voy a porque obviamente como os digo el podcast quiero que dure de 30 minutos a una hora o sea el programa va a ser de 30 minutos a una hora no más entonces tenemos que esto lo tenemos que dividir por partes las 18 lecciones hoy vamos a trabajar 6 y vamos a trabajar 6 mañana y 6 pasado mañana muy bien tu pasado no determina a no perdona que me salto vamos a la primera el talento se puede adquirir mira estos son lecciones de vida que te van a ayudar en tu crecimiento personal sí o sí te van a ayudar a empoderarte sí o sí sin absolutamente muy bien javier dice sandra genial gracias muy bien esto te va a ayudar a crecer ya empoderarte sin ningún lugar a dudas primero el talento se puede adquirir mira esto es súper importante que se entienda hay y ahora te voy a explicar ejemplos que los vas a entender perfectamente y sobre todo vamos a trabajar tu mente para que lo integre pensamos que hay algunas personas que pueden realizar ciertas cosas porque tienen un talento y nosotros no la podemos realizar porque no tenemos ese talento vale hay por ejemplo personas que me dicen javier más pero tú es que tienes un talento innato de comunicar y comunican mucho yo no soy capaz de estar en un podcast una hora comunicando y además sin apenas notas ni nada yo no soy capaz de hacerlo eso bueno tú no estás entrenado para eso yo me entrenado durante mucho tiempo para eso y hace 10 años no era capaz de hacer un podcast de una hora era capaz de hacer un audio de un minuto o de dos minutos pero con el paso de los años me entrenado por lo tanto el talento se puede adquirir sí que es obvio y eso es innegable que hay cosas que de manera natural a uno le van a surgir más y a otros les van a surgir menos pero incluso el que se lo trabaja va a poder superar sin absolutamente ninguna duda sin absolutamente ninguna duda al que aparentemente tenía más talento mira le hicieron una entrevista hace años a tiger woods el que es considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos y en la entrevista que le hicieron le dijeron bueno tú eres una persona con mucho talento para el golf ya de pequeño seguro que destacaban muchísimo y él en la entrevista dijo no era de los que yo tenía más talento cuando estábamos en la escuela de golf cuando era un niño no era de los que tenía más talento lo que pasa que sucedía una cosa cuando terminábamos de practicar por la mañana el golf que tocaba la mayoría de mis compañeros algunos con más talento se iban al cine otros se iban de paseo y hacían diferentes cosas y mi padre me decía si tú quieres ser un profesional puntero del golf si tú quieres ser un alguien grande dentro del mundo del golf en lugar de ir al cine ahora te toca ir a seguir entrenando y él seguía entrenando qué sucedió que se convirtió en el mejor en el mejor golfista de su época y de todos los tiempos y habían otros con más talento que él habían otros con más talento que él sí pero los que hay ejemplos plagadísimos de son michael jordan lo echaron del equipo universitario porque decían que no tenía el suficiente talento decían que no tenía el suficiente talento y luego fue el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y cuando le preguntan a él dice si es que cuando todo el mundo terminaba de entrenar y se iba al vestuario yo aún lanzaba mil tiros libres a la canasta aún lanzaba mil para demostrarles a quien me habían dicho que no tenía suficiente talento si sea personas que aparentemente no tienen talento se convierten en los mejores de la historia por lo tanto se demuestra que el talento se puede adquirir y como se adquiere decírmelo ahí chicos chicas como se adquiere estrellas de conciencia el talento anótamelo ahí el talento se adquiere con práctica práctica y práctica si tú quieres hacer algo que necesita desarrollar un talento luego obviamente se te tiene que dar más o menos bien eso porque al mal que jordan se le daba bien por eso estaba ya en el equipo universitario si se le diera bien cero no hubiera estado ni siquiera en el equipo universitario pero cuando le tocaba subir le dijeron que sí que era un buen jugador que tenía talento pero no el suficiente para ser por lo tanto yo aquí no te recomiendo tampoco que te pongas a enfocar toda tu vida a trabajar en algo que tienes cero talento cero 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 pero a la mínima que tengas un pelín de talento lo puedes desarrollar sin absolutamente ninguna duda exacto el talento se adquiere con práctica y con perseverancia a pepa llorence andra gonzález con la práctica se hace el maestro exacto muchas veces se dice que la maestría en algo te la da mil horas de práctica en ese algo mil horas de práctica en ese algo yo por ejemplo cuando empecé con reiki y te estoy contando diferentes casos de personajes históricos míos para también aterrizarlo un poco porque muchas veces uno dice bueno claro pero es que michael jordan es alguien único en el mundo muy especial no hay más como él o tiger woods es algo o wild disney por ejemplo no a wild disney no sé si lo habríais escuchado pero lo digo aquí le expulsaron de un diario trabajaba de asalariado o de becario creo que era de becario en un periódico y lo echaron esto es algo real y lo echaron a wild disney porque no tenía suficiente creatividad le dijeron que no tenía suficiente creatividad a wild disney sí pero luego también wild disney cuando quiso hacer su primer su primer parque temático su primer parque de atracciones nadie le daba financiación y tuvo que intentarlo centenares de veces por lo tanto el trabajo y la persistencia y no te crean nunca de alguien que te haya dicho que no tienes talento o no te creas ni siquiera que cuando tú mismo te dices que no tienes talento para algo no te lo creas nunca te creas a nadie que te quiere limitar sea quien sea no te lo creas y siempre te puedes creer a alguien que te quiere empoderar sea el que sea sea el que sea vale yo por ejemplo cuando empecé con reiki recuerdo al primer curso de reiki que fui a iba yo otra una bueno la maestra y otra compañera deja de ver un poquito de agua y había otra compañera entonces yo me acuerdo en el primer intercambio que hicimos de reiki yo no sentía apenas la energía no sé sentía muy poca cosa así me sentía bien cuando hacía la práctica pero no sentía la energía y la otra compañera que hubo me hablaba ana se llamaba creo recordar que se llamaba ana y me decía no javier más pero yo sí que siento mucho yo siento tu chakra aquí tu chakra allá y decía pero bueno es normal porque yo tengo un talento para esto innato si yo tengo yo siempre he sentido mucho yo tengo un talento especial para esto claro yo me fui del curso un poco desanimado porque me empecé a plantear bueno será que yo no tengo talento será que yo no sirvo para esto será que yo tendría que sentir y no siento pero a ver yo me hacía el auto reiki y me sentía bien aunque no tenía grandes sensaciones en las manos pero me sentía bien y yo seguí practicando practicando cada vez me fui sintiendo mejor cada vez iba sintiendo más cuando le daba reiki a otros y sin ser especialmente sensitivo pero sentía más y cada vez fui profundizando más esa persona le pedí le perdí el rastro unos siete u ocho años después yo ya era maestro y había iniciado yo creo que a más de mil personas ya siete u ocho años después me la encontré a ella en un evento en un creo que fue en una feria ecológica y me dijo javier dice te he visto en redes sociales y te felicito guau que bien lo estás haciendo estás ayudando a mucha gente y yo le pregunté a ella en ese mismo momento le pregunté que ya que estaba haciendo y dice no yo finalmente sí que llegué a la maestría pero no he dado cursos no he estado enseñando y apenas he dado terapias te das cuenta del caso claro una persona con aparentemente mucho talento que sentía mucho que tenía mucha sensibilidad siete u ocho años después yo con aparentemente menos talento había impactado mucho más profundamente en mi vida y no solamente mi vida sino la vida de muchísimas más personas y que había cuál había sido la diferencia la diferencia había sido que uno se había puesto a practicar practicar estudiar estudiar practicar estudiar estudiar practicar sí y uno había tenido ese resultado y otro no por lo tanto a mí no me sirve de nada que yo es que tengo mucho talento es que se me da muy bien eso tienes que demostrarlo y como lo demuestra con una transformación interior tuya y ayudando a cuantas más personas mejor ahí sirve tu talento tu talento en un cajón guardado no sirve para nada ni para ti ni para nadie si simplemente sirve para estar un poco contentito del ego si es que a mí se me da muy bien esto que yo tengo talento eso no sirve para nada guardado en un cajón muy bien venga vamos anótame ahí la frase que te he dicho y la primera lección de vida el talento se puede adquirir a nota número uno el talento se puede adquirir dos la lección de vida número dos le llamé está la compartiendo uno de mil volúmenes en creadores de prosperidad la segunda le llamé sigue sigue y sigue que quiere decir que hay que seguir hay que seguir y hay que seguir mira cuando tú anhelas algo del del corazón cuando tú anhelas algo del del corazón te van a salir obstáculos también no sirve eso de decir es que todo tiene que fluir o es que el universo me lo va a poner en bandeja eso no ocurre eso ocurre en un mundo imaginario de yuppies sí claro que tienes que fluir en relación a desapegarte de los resultados eso sí ya no puedes forzar los resultados tienes que desapegarte pero la única manera de llegar al lugar donde quieres llegar es seguir avanzando hacia adelante ni parándote ni quedándote parado ni yendo hacia otro lugar es siguiendo hacia adelante mirar yo cuando empecé a trabajar con 18 años os he contado alguna vez empecé a trabajar en un en el mundo editorial yo era muy tímido era y era súper tímido y pensaba que una manera de vencer la timidez sería irme a vendiendo casa por casa entonces me busqué un trabajo es una terapia de choque lo sé pero en ese momento no se hablaba tanto de psicólogos y era cosa que tú nos compartías con la gente y iba a ver cómo puedo trabajar mi timidez y dio bueno pues en un trabajo donde se requiera ser extrovertido donde se requiera hablar mucho con la gente entonces me busqué un trabajo de ir a vender puerta por puerta bueno entre me busqué y me salió porque yo no iba directamente a buscar un trabajo puerta por puerta pero me apareció y dije puede ser una buena oportunidad para aprender y puede ser una buena oportunidad para trabajar mi timidez bueno como era una persona muy tímida y que no tenía en ese momento gran confianza conmigo mismo que sucedió que los primeros meses había otras muchas personas que habían entrado conmigo y vendían y vendían dos tres ventas a la semana y yo se estaban vendiendo unas ocho o diez ventas y yo apenas vendía una o dos ventas al mes y llegó un momento que era frustrante porque no teníamos sueldo fijo y era todo a comisión y no nos pagaban ni las dietas cuidado con esto es no nos pagaban ni las dietas con lo cual yo vivía en casa de mis padres y yo cada mes le tenía que pedir dinero a mi madre para ir a trabajar para que me pagara la comida del mediodía y mi madre obviamente me estuvo ayudando un tiempo pero ya llegó creo que fue el mes cuarto o el mes quinto tuvo mucha paciencia la mujer en mi casa me decían vaya trabajo te has buscado que encima que estás todo el día afuera no ganas dinero y encima te tienes que pagar la comida y con toda la razón del mundo tenían toda la razón desde un punto de vista lógico pero yo había algo dentro que me hacía seguir y no sé no me digas el que si el orgullo si las ganas de crecer si el aprender pero había algo que me hacía crecer seguir y dije déjame ver agua pero lo voy a pagar el aire un segundo porque tengo el aire puesto vale parado veis esto es un vivo total no hay edición ninguna he parado el aire porque aunque es el aire caliente porque aquí hace frío me estaba dando el aire me estaba dando un poquito de todo bueno pues lo dicho yo estaba en un momento en el mes 5 en el mes 6 que ya estaba desesperado porque ya me estaba planteando seriamente pues será que yo no sirvo para esto o sea si después de cinco meses de venga a intentarlo y no hay manera hago una o dos ventas al mes y la demás gente los que están hacen 8 o 10 ventas al mes pues será que no sirvo pero yo era muy trabajador y muy persistente y mi madre me dijo ya no te pago más las dietas entonces yo fui al fui a mi jefe y le dije mira yo estoy en esta situación yo incluso me puse a llorar o sea lo recuerdo con un momento de mi vida porque me puse a llorar de la frustración de haberlo intentado y decir esto ya no puedo ya no puedo más porque ya ni siquiera mi madre me va a pagar las dietas y en ese momento mi jefe apostó por mí me dijo mira estás trabajando muy bien y yo creo que lo vas a lograr vale por lo tanto vamos a probar un mes más y yo te voy a probar y yo te voy a pagar las dietas durante ese mes que sucedió mágicamente porque a veces las cosas aparecen que son mágicamente pero es todo lo que hemos sembrado del trabajo que hemos hecho anteriormente de un mes a otro me puse como el mejor vendedor de la compañía de españa y a partir de ahí arranqué muchísimo o sea y por qué fue porque seguí seguí y seguí cuando nadie hubiera seguido yo seguí seguí y seguí por lo tanto tienes que tener en cuenta que esa capacidad de seguir es la que eventualmente te va a dar las posibilidades de crecer y luego ya a partir de ahí estuve dos años en esa empresa luego fui jefe aprendí muchísimo gané muy bien también gané incluso tres veces más de lo que ganaban mis padres pero eso porque fue porque seguí seguí y seguí tuve la lección muy clara si tú algo te llama y está en tu corazón ya hay algo que te dice que sí que eso es que si sigue sigue y sigue y vas a tener justificaciones para dejarlo por todas partes tu mente te va a decir que lo dejes tu familia te va a decir que lo dejes todo se va a plantear para que lo dejes pero si está en tu corazón sigue sigue y sigue porque si sigues el universo también te va a mandar ayudas ese jefe que me pagó que era algo que no lo había hecho nunca que me pagó las dietas lo normal hubiera sido que ese jefe me hubiera dicho si chaval tú no sirve vete ya a la calle porque es que no te queremos ya sabes lo que no te echaban porque como no te pagaban sueldo pues no te echaban pero ese jefe lo normal hubiera sido que me hubiera dicho vete para qué voy a arriesgar yo mis dietas verdad para qué voy a arriesgar yo mis dietas pues no ese jefe contra todo pronóstico me dijo no quédate y yo te voy a pagar las dietas y apuesto por ti y eso que fue el universo que estaba ahí pero cuando apareció el universo cuando yo demostré que estaba dispuesto a seguir seguir y seguir en el momento que me iba a caer el universo apareció pero para que aparezca el universo tú has tenido que demostrar yo estuve cinco meses se requiere sin ganar dinero o cerca de seis y sigue y sigue y sigue y hubiera seguido si mi madre me hubiera pagado las dietas pero lo decidí dejarlo y luego seguir porque el jefe no por lo tanto el universo te va a ayudar pero el universo ayuda a los que de verdad demuestran no ayuda el vago no ayuda al que a las primeras de cambio se retira si eso es súper importante que se entienda venga vamos a la siguiente pero te reposo dice el talento se puede adquirir y gustado en un cajón guardado encajando vale para nada exacto y el 2 sigue sigue y sigue el 3 me encanta tú eres el creador de tu vida eres el creador de tu vida hay una hay una frase que dice somos seres creadores pero lo hemos olvidado es de un curso de milagros mira solamente es necesario que mires a cualquier parte que estás ahora en tu casa y te vas a dar cuenta que todo lo que hay ahí prácticamente el 100% de lo que hay en tu casa o un porcentaje muy alto es una creación del ser humano y para que el ser humano lo haya creado físicamente primero ha tenido que estar en su mente es decir es obvio que el ser humano es creador si si tú yo estoy viendo ahora un micrófono en frente mío y es porque ha habido un ser humano que en un momento determinado pensó en que eso era posible y lo creó yo veo unas bombillas porque en un momento determinado un ser humano pensó que eso era posible y lo creó tenemos internet porque un ser humano pensó que eso era posible y lo creó tienes un bolígrafo porque prácticamente todo lo que ves y obviamente lo que ves en la naturaleza las montañas eso es creación de la inteligencia infinita de dios pero muchas de las cosas son un porcentaje muy alto de lo que ves en el planeta tierra es una creación del ser humano no entonces es obvio que somos seres creadores o no a alguien la ve le alberga alguna duda alguien tiene alguna duda de que el ser humano es creador de materia somos creadores de materia creamos la materia con nuestros pensamientos y luego nuestras acciones si yo creo que está clarísimo está clarísimo estrella de conciencia o no porque primero de todo tiene que quedar claro eso porque hay gente que cuando se le dice somos seres creadores pero lo hemos olvidado lo ven como algo abstracto no no te lo estoy aterrizando es algo obvio el ser humano es creador es irrefutable o sea cualquiera que niegue esto con lo que te estoy diciendo es que no tiene un mínimo de sentido común aquí la única duda que puede haber es la única duda que puede haber es si yo soy creador o no soy creador es si tú eres creador o no que no hay ninguna duda lo eres pero la duda puede surgir en si yo voy a recordar y activar esa capacidad creadora que tiene ahí sí que podemos plantear un poco de de dejarlo en el aire pero que el ser humano es creador no hay absolutamente ninguna duda y ahora es más y que tú eres un ser creador y que además tú puedes activar al máximo ese ser creador que tienes escúchame bien porque esto es muy importante que tú puedes activar al máximo el ser creador que tienes no haya no tengo absolutamente ninguna duda porque porque estás aquí escuchando esto aquí no hay casualidades si tú estás aquí y millones de personas no están aquí es porque tú tienes la capacidad en esta vida en esta encarnación no dentro de dos vidas no dentro de cinco a día de hoy en esta vida tienes la capacidad de activar al máximo tu ser creador y eso no quiere decir hacer un chasquido de dedos y que tus deseos esto no va de la lámpara de aladino vale si te crees que va de la lámpara de aladino no va de la lámpara de aladino del de que tomás alba edison pensó en la bombilla incandescente hasta que la materializó pasaron miles de intentos y años si llega era un ser creador pero a veces creemos obtenemos esa conciencia no clara de que un chasquido de dedos nos va a dar la creación y eso no es o sea somos seres creadores los seres humanos si tú eres un ser creador y puedes activarlo al máximo en esta encarnación si en esta no en otra en esta lo tengo tan seguro como que me estás escuchando esto si no no estarías escuchando lo pero no es un chasquido de dedos requiere de trabajo interior requiere de trabajo mental requiere de trabajo energético requiere de sanarte requiere de equilibrar emociones requiere de enfocarte de muchas cosas que hoy obviamente no vamos a tratar porque se iría del tema no y para eso también están todas las enseñanzas de la escuela de rey en tu vida del máster de coche energético etcétera pero te tienes que quedar claro con eso y lo que tenemos que pasar porque algo que también es obvio los seres humanos constantemente estamos creando si constantemente estamos creando o estamos creando cosas que nos suman o estamos creando cosas que nos restan o estamos creando abundancia o estamos creando carencia o estamos creando amor o miedo a través de nuestra vibración nuestros pensamientos en qué consiste esto y en que os estoy acompañando a pasar de creadores inconscientes a creadores conscientes sí es decir de estar creando inconscientemente sin saber lo que estoy creando y generalmente lo que estoy creando no me lleva a la dicha porque porque estoy creando cosas con un programa antiguo mío un programa antiguo del subconsciente colectivo un programa impuesto por medios de comunicación por la sociedad por la cultura estoy creando inconscientemente un programa de carencia y estoy inconscientemente manifestando carencia bueno pues esto es cambiar dejar de ser inconsciente en que estoy creando a pasar ser consciente y a elegir el programa de lo que quiero crear por eso decía al principio de el programa que tiene también este objetivo antonio arroyo dice primero tiene que estar en nuestra mente y luego hay que tomar acción y seguir hasta que se materialice exacto y cuando se va a materializar no sabemos sabemos que eventualmente hay muchas posibilidades de que se materialice si seguimos esas pistas del éxito también si sabemos que hay muchas posibilidades de que se materialice pero no sabemos el tiempo porque va a depender de la obra va a materializar va a depender de en el lugar en el que tú estés ahora energéticamente va a depender de muchísimos factores lo que no tenemos absolutamente ninguna duda yo no tengo absolutamente ninguna duda que todo lo que está en tu mente se puede manifestar ahora bien también en el proceso de creación cuando tú decides crear algo yo lo que os propongo es que empecéis por pequeño es decir el hecho de que uno vaya experimentando que tiene capacidad de crear es que te propongas crear pequeñas cosas si pequeñas cosas hay por ejemplo que me dicen javier más si yo quiero emprender y quiero tener una escuela de reiki como la tuya vale perfecto si yo lo he hecho tú lo puedes hacer también ahora lo que no puedes pretender hacerlo trabajando la mitad que yo sí o teniendo la mitad de experiencia que yo pero eventualmente claro que puedes tener una escuela como la mía o incluso más grande ahora bien a ti te sirve ahora como proceso de creación intentar imaginar una escuela como la mía pues a lo mejor no a lo mejor lo que tienes que mirar de crear es un curso con una o dos personas sí porque porque entonces te vas a ver cómo tienes la capacidad de manifestar lo que no podemos pretender es pasar de manifestar de cero a diez porque eso no es factible en el mundo físico si se entiende esto o no decirme estrellas de conciencia decirme si está claro aquí está bien que sueñes en grande pero empieza por pequeño está bien que sueñes en grande pero empieza a crear los pasos pequeños que te van a llevar a ese grande yo cuando empecé no no ni siquiera soñaba con una escuela de reiki muy grande soñaba con poder ayudar a una o dos personas y luego a partir de ahí eso ya fue agarrando forma claro que sí cuando ya vi que sí que me sentía bien que me gustaba que disfrutaba que la gente venía que la gente también se sentía bien que les mejoraba la vida esto lo quiero llevar mucho más grande y ahí empecé a pensar mucho más en grande pero igualmente centrándome en las partes que me van a llevar a ese grande sí porque si no hay gente uno está muy bien que uno piense en grande pero tiene que tiene que empezar a manifestar lo más pequeño porque esa manifestación de lo más pequeño te va a dar la capacidad para manifestar cosas más grandes si está claro se tiene que empezar con pequeños retos e ir superándose si perfecto eso es pepa porque ahí nos demuestra la capacidad creadora que tenemos si cuando vamos creando algo nos proponemos en nuestra mente algo pequeñito y lo creamos guau agarramos confianza y vamos cogiendo confianza del proceso de creación si vamos agarrando es como por ejemplo hay personas que dicen bueno yo quiero tener un canal de youtube con un millón de personas y todavía no han subido ni un vídeo bueno así vale tú puedes querer tener un canal de youtube con un millón de personas pero primero lo que todo lo que tienes que hacer es darle a la bendita cámara para grabarte si ese es tu primer paso ahí creas un vídeo ya estás siendo un creador has creado un vídeo lo has subido ya estás creando sí y poco a poco irán manifestando aquel sueño grande que tengas pero el sueño grande se manifiesta de manera progresiva y generalmente cuando el sueño grande se ha manifestado de una manera muy abrupta muy rápida generalmente se suele ir rápido también vale porque porque la persona no tiene la suficiente madurez mental y emocional para sostener aquello que se ha manifestado una persona que no tiene una suficiente madurez mental yo no le deseo un canal de 100.000 seguidores ya no de un millón sino de 100.000 no se lo deseo una persona que no tiene una suficiente madurez mental no le deseo mi sobrina algunas veces me dice oye dame algunas recomendaciones que estoy subiendo vídeos a tiktok y tal no sé qué y apenas tengo 40 visualizaciones 50 que te recomiendo que te trabajes emocionalmente porque si tú te trabajas emocionalmente cuando te lleguen esos 100.000 seguidores vas a poder sostener todas las críticas que te van a llegar te van a decir de todo porque hay gente muy gilipollas hablando mal y rápido hay gente que no tiene otra cosa que hacer que meterse con los demás o criticar el trabajo o incluso insultar o denigrar si entonces si uno no está lo suficientemente preparado emocionalmente no les recomiendo un canal de 100.000 por eso lo normal es que se va creciendo poquito a poco y esto te lo ha puesto el ejemplo de un canal ahora porque me ha venido a la mente un canal de youtube pero ante cualquier cosa no no tienes por qué intentar que creer que o sea querer que tu manifestación surja de un día para otro porque si no hay una suficiente madurez mental para eso no te va a hacer bien si pensáis que una persona que tiene problemas con con las drogas o con el alcohol lo mejor sería que le tocara la lotería chicos chicas decirme ahí crees que una persona que tiene problemas con alcohol o con la droga sería bueno que le tocara la lotería o una persona que es una persona mísera sería bueno que le tocara la lotería una persona que está lleno de miedos sería bueno que le tocara la lotería aparentemente sí pero le traería más problemas que beneficios porque porque todavía tendría más miedo de perder el dinero porque el que es alcohólico todavía se destrozaría la vida más si o el que toma drogas todavía se acabaría muriendo por eso hemos visto tantos artistas que han tenido un éxito abrupto de un día para otro y han acabado muriéndose de sobredosis porque porque no estaban preparados emocionalmente para ese éxito por lo tanto no tengas prisa en manifestar lo grande lo grande lo vas a manifestar con el tiempo y la manera de manifestar lo grande es estando preparado emocionalmente para ello sí súper importante no para nada pepa no para nada carmen exacto venga vamos al 4 está me encanta también tu pasado todas estas son experiencias que yo he vivido o sea cuando saqué estas lecciones de vida hasta 18 son experiencias que yo he ido viviendo y por eso te comparto también dentro de algunas no tampoco te voy a contar todas las experiencias de mi vida no pero sí que te voy compartiendo experiencias para aterrizarlo mucho más y para que veas y aquí sí que yo soy igual de especial que tú yo no soy el mejor golfista de todos los tiempos ni soy el mejor baloncet softista de todos los tiempos si no soy soy alguien como tú que en un momento determinado estaba en el lugar donde tú estás sí y empezó a entender todas esas cosas a aplicarlas y a ir evolucionando en diferentes aspectos y todavía me quedan muchas cosas por aprender y muchas por mejorar venga vamos al 4 tu pasado no determina tu futuro a qué me refiero con esto a muchas cosas por ejemplo las relaciones que has tenido en el pasado no determinan tus relaciones del futuro es decir porque hayas tenido no me sirve no es que yo siempre he tenido fracasos en las relaciones olvídate ya tu pasado no determina tu futuro porque hayas tenido un fracaso en relaciones cinco veces no quiere decir que la sexta la vayas a tener pero si tú estás todo el rato con ese esa película en tu mente la sexta también la vas a manifestar pero tienes que estar con otra película en tu mente con la película de que tu pasado no determina tu futuro porque hayas cerrado cinco veces en relaciones de pareja no tienes por qué errar una 6 sí porque porque efectivamente te estás trabajando estás cambiando tu vibración estás cambiando tu entendimiento si si tú has intentado sanar algo hay algunas personas que me dicen javier más quiero apuntarme a la formación de reiki en tu vida pero he intentado sanar tengo este problema de estómago tengo este problema de no sé qué que le ha intentado mil veces de sanar y no lo he sanado tú que me recomiendas mira de entrada te recomiendo una cosa que la formación de reiki es para evolucionar la evolución la formación de reiki es para despertar espiritualmente es para equilibrarte y obviamente eso puede traer un beneficio en tu salud pero yo no te lo puedo prometer porque te estaría siendo imprudente que hay personas que se han beneficiado muchísimas personas de su salud con reiki es evidente pero yo no te puedo prometer a ti en tu caso particular que eso vaya a suceder lo que no tengo absolutamente ninguna duda es que si lo enfocas desde el lugar correcto y disfrutas del proceso tienes posibilidades de que te mejore ahora bien olvídate ya de las mil veces que lo has intentado porque solamente diciendo es que lo intentado mil veces y no lo he conseguido eso está demostrando que estás anclado en el pasado si entonces olvídate de las mil veces a borrón y cuenta nueva empezamos de cero como niños pequeños observando si por lo tanto no no importa las veces que lo has intentado aunque lo hayas intentado 50 veces eso no te dice que la 51 no vaya a salir puede salir a la 51 te ponía el ejemplo de walt disney cuando había ido a pedir cuando había ido a pedir financiación para sus parques temáticos que le decían no así de esto ya hay de esto no va a triunfar decían que no iba a triunfar y él lo intentó muchas veces edison para la para la para la para la bombilla incandescente después de intentar el invento mil veces seguía porque porque tenía claro que el pasado no determinaba el futuro porque yo haya intentado mucho algo muchas veces no quiere decir que no lo vaya a conseguir en la siguiente vez vale y eso aplica a todo y aplica a oposiciones aplica al emprendimiento obviamente uno tiene que tener sentido común y estar un poco preparado para lo que está haciendo verdad uno no le voy a decir que intente emprender 50 veces sin sin informar sin formarse un poco sobre emprendimiento sin requerir las habilidades que hay vale pero aún con todo eso hay veces que hay que intentarlo varias veces que no sale toda la primera muy bien o sea que tu futuro lo determina tu presente tu pasado no determina tu futuro anótalo cuatro tu pasado no determina tu futuro vamos a la quinta importante necesitas enfocarte si esta es una lección de vida también que te va a poder ayudar a crecer muchísimo si tienes la capacidad de enfocarte en lo realmente importante y ahora bien que es importante para ti tú tienes que ver mira a mí una manera que me funciona mucho es tener una meta principal en la vida sí y luego unas metas vamos a llamarles secundarias pero esas metas secundarias tienen que ayudar a esa meta principal te pongo un ejemplo y te lo pongo en mi caso para que lo aterrices cada uno tiene que tener sus metas obviamente mi meta principal puede ser una cosa y tu meta principal puede ser otra totalmente diferente otra totalmente diferente pero tenemos que tener en cuenta que una meta principal requiere de energía y requiere de tiempo también entonces tenemos que meter mucha energía y que tenemos que hacer intentar utilizar esas metas secundarias para ir a esas metas principales por lo tanto mira el ejemplo o sea una meta principal en mi vida es poder compartir estas enseñanzas con cuantas más personas mejor que cuantas más personas mejor aprendan esto que cuantas más personas mejor se formen conmigo en la escuela reiki en tu vida para poder profundizar más que cuantas más personas cuantos más maestros yo haga mucho mejor los que os estáis formando conmigo sabéis que yo no estoy buscando discípulos sino formó como maestros para que vosotros luego forméis a otras personas yo os doy la posibilidad con materiales con diplomas y os empujo a que forméis otras personas esto no consiste en que solamente tenga abundancia yo consiste en que los que os estáis formando conmigo también creéis vuestra propia abundancia yo no puedo venir a crearla por vosotros obvio pero yo voy a empujar para que vosotros enseñéis a gente es decir mi meta principal está poder formar a cuantas más personas mejor millones de personas en el mundo y que a su vez es en millones de personas que yo formé con gran porcentaje sean maestros también para que sigan formando a más gente y ahí contribuimos a un mundo mejor y ahí cambiamos la vibración del planeta vale esa es mi meta principal bueno ahora bien yo puedo tener metas secundarias porque no puede decir no puedo tener una meta única nombre puedes tener más metas pero tienes que tener clara cuál es tu meta principal esa es la manera que a mí me funciona vale a partir de ahí metas secundarias pone por metas secundarias que puede ser pues puede ser tener un tener un cuerpo físico saludable puede tener estar con bastante energía hacer ejercicio porque porque eso me va a ayudar también en mi meta principal puede ser aprender y formarme cada día más esa es una meta secundaria mía pero es una meta secundaria que me va a ayudar en mi meta principal hay personas que me dicen javier más no tiene no tienes pareja actualmente yo no tengo o sea tú sabes que yo no soy de compartir mi vida pero tampoco tengo por qué esconderla o sea si alguien si me pregunta personalmente yo posiblemente no le vaya a decir pero si lo si me apetece compartirlo a nivel público como ahora pues yo lo comparto yo actualmente no tengo no tengo pareja pero si en algún momento tuviera pareja tendría pareja estable porque a mí las relaciones puntuales no me gustan no quiero gastar mi energía ni mental ni física ni sexual en esos temas en una pareja estable mi pareja estable tiene que tener muy clara cuál es mi meta principal en la vida y en la medida de lo posible tiene que ayudar a contribuir en esa meta principal también como mínimo no perjudicar si como mínimo no perjudicar entonces eso es muy importante que uno lo tenga claro también porque luego las personas que entren en su vida lo tendrán claro también porque si no constantemente estamos teniendo relaciones con personas que no encajan con nuestras metas o bien seguimos con la relación y ya dejamos de lado la meta o bien no nos ayudan a conseguir la meta vale entonces es importante que tú tengas tu meta a lo mejor tu meta principal es tener una relación de pareja estable oye pues está bien cada uno tiene su meta principal esa no es mi meta principal y no es mi meta principal es lo que estoy haciendo si eso no quiere decir de que no puedan haber otras metas pero uno tiene que tener claro cuál es su meta principal y luego tener metas secundarias pero que esas metas secundarias te ayuden a conseguir la principal esto que te estoy diciendo muy profundo en el podcast de hoy igual que muchos podcast podría ser una mentoría de una hora que te podría cobrar perfectamente 100 dólares por una mentoría de una hora pero os lo estoy regalando pero sobre todo darle importancia darle importancia y no lo tomes como a un vídeo más que hay por ahí por youtube y ya está y obviamente si eres una persona comprometida que quiere profundizar te animo a que te formes conmigo ahora vamos a empezar en enero vamos a empezar una nueva convocatoria de maestría reiki del de cero vale que luego hay tanto en descripción como en el primer comentario fijado te voy a dejar el enlace para que puedas pedir info y ver si todavía hay plazas disponibles pero decirme porfa si ha quedado claro esto de las metas porque es importante como te digo y lo que yo te comparto esto es lo que a mí me ha funcionado y lo que he visto que le ha funcionado a gente muy exitosa en todas las áreas también que es tener foco no estar dispersándose con diferentes metas a cada momento ahora quiero esto ahora quiero lo otro ahora quiero lo otro ahora quiero lo otro porque porque esto no es lo mejor porque requiere de energía y de tiempo las metas entonces si te están dispersando en que cada día se te ocurra una cosa diferente que quieren manifestar en tu vida va a ser complicado es como el fenómeno de la lupa al visto el fenómeno todos sabremos faustina dice queda claro pepa si me queda claro me ha calado genoveva si mi pasado no determina mi futuro genial es como el fenómeno de la lupa para que el fenómeno de la lupa con el sol puede hacer que arda una hoja de una hoja de un árbol o incluso una hoja de papel que requiere 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 de un foco que es la lupa si decir requiere de foco requiere de un sol es decir de mucho calor mucha energía y requiere de mantenerlo ahí el tiempo suficiente hasta que hasta que hasta que hasta que arda cuánto tiempo hasta que arda va a depender de la fuerza del foco va a depender de la luz del sol de la energía que le pongas si decir que la naturaleza constantemente nos está dando enseñanzas me comprometo cada día más y más con mi objetivo principal a través de mi meta secundaria genial muy buena frase maría rosario y para luego aplicarlo entonces esto también una cosa que que también una recomendación que os quiero compartir aquí si tenéis metas grandes o sea metas que a día de hoy estáis lejos de ella no las compartáis con la gente si a no sea que ya estén muy encaminados en la meta si estáis muy encaminado yo por ejemplo te comenté compartido esta meta principal de millones de personas y que millones de mis alumnos también lleguemos cada vez más a más millones de personas porque es algo que es muy inminente que ya se está prácticamente realizando y ya tiene mucha fuerza pero esto no es bueno compartirlo en momentos de incipientes en momentos que estás empezando tus metas grandes porque porque si no tienen todavía mucha fuerza puede ser que la desconfianza o la envidia de los demás le quite fuerza si esto es súper importante entenderlo si tú si tú si tu meta es ser multimillonario por decir algo porque estarías en tu derecho también y a día de hoy estás en carencia no vayas diciendo por ahí que quieres ser multimillonario porque porque como todavía está muy lejos todas las demás miradas y a quien tú le digas eso no te van o sea te van a quitar fuerza posiblemente consciente o inconscientemente ahora bien si lo puedes decir dentro de un ambiente de gente que está en esa misma sintonía dentro de un ambiente de gente que está en esa misma sintonía si puedes compartir esas cosas pero no hay gente que no está esa sintonía vale por eso muchas veces se dice de ocultar tus metas pero no no desde este lugar más que nada muy bien venga seguimos hemos visto el 5 necesitas enfocarte dime ahí si quieres el 6 vamos al 6 y luego te voy a hablar de la estrella de conciencia bueno te ha hablado ya de la estrella de conciencia 6 importante déjame ver un poquito de agua 6 actúa incluso con miedo te van a dar miedo las cosas sí mucho súper importante que lo entienda los seres humanos tenemos miedo y es natural es una emoción natural hay quien tiene más miedo quien tiene menos si hay personas que tienden más a ser más miedosa y que menos sí pero yo me he dado cuenta de una cosa la persona que tiende a ser miedosa pero afronta y actúa a pesar del miedo se acaba convirtiendo en una persona muy valiente allí donde está tu aparente desafío está tu auténtica bendición porque no es valiente el que no tiene miedo sino el valiente el que actúa a pesar del miedo vale el que no tiene miedo y actúa pues no hay ninguna valentía y no sea cuando a ti algo no te da miedo y actúas hay alguna valentía y dime si algo no te da miedo y actúas hay alguna valentía no hay ninguna valentía porque es algo que es natural para ti la valentía está en cuando algo te da miedo y actúas a pesar del miedo ahí está la valentía la valentía no está no tener miedo sino en actuar a pesar del miedo entonces aquí es importante también ver los niveles de miedo que tienes y si ahora hay algo que te da mucho miedo pues intenta hacer un sucedáneo de ese algo algo que te da un poquito menos de miedo o quizás tú no quizás tú eres de terapia de choque y aunque te dé mucho miedo algo te afrontas ahí bueno duele el miedo cuando si te da mucho miedo mucho miedo mucho miedo algo y tú te ponen duele lo pasan mal pero también lo superas por eso cada uno se tiene que auto analizar por eso el autoconocimiento es tan importante porque tú te tienes que auto analizar y ver si eres una persona que te van bien más bien una terapia de choque es decir exponerte a un miedo muy grande aunque te caguen las patas pero lo superas o bien te va mejor exponerte a pequeños miedos para que te lleven a superar ese miedo grande yo lo he hecho de diferentes maneras en diferentes momentos de mi vida he trascendido diferentes miedos cuando te he puesto el ejemplo de que con 18 años me fui a vender casa por casa ahí fue una terapia de choque porque porque las primeras casas que yo llamé me temblaban las piernas bueno las piernas y todo me temblaba todo las primeras puertas en la segunda la tercera me temblaba absolutamente todo fue una terapia de choque me daba mucho miedo pero después de llamar 100 puertas ya me dejaron de temblar las piernas y a las mil pues ya lo hacía de una manera natural como el que llamaba la puerta de su casa vale pero eso fue con terapia de choque luego en cambio hay otras cosas que me las trabajé de manera más 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 sutil con pequeñas cosas tú tienes que ir viendo bueno estrellas de conciencia si todavía no te estás formando conmigo te voy a dejar ahí el enlace lo vas a poder ver para formarte el de cualquier parte del mundo tienes que entender una cosa yo lo puedo dar todo para que tú avances al máximo pero tú necesitas comprometerte con tu camino también necesitas estudiar estudiar de manera rigurosa de manera ordenada profundizar y comprometerte en tu camino y eso conlleva energía tiempo y dinero las tres cosas vale nosotros queremos personas comprometidas en la escuela y yo el otro día hice un post escribí un post que dije y dime tú si no estás cansado de esto dime si no estás cansado de webinars gratuitos masterclass de de cuatro horas o cosas que están pensadas únicamente no te dan nada de contenido de valor y lo único que están es vendiéndote un producto vale diciéndote hablándote de gratis 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 yo no hablo si me habrás escuchado hablar no hablo de la palabra gratis porque porque las cosas hay que currárselas en la vida de gratis no hay nada y yo te doy contenido te estoy dando una hora de contenido de valor súper comprometido súper comprometido dándote muchísimo valor pero también tienes que entender que si tú te quieres formar bien y quieres formarte de manera rigurosa eso requiere una inversión económica también las cosas no son gratis en la vida si eso es súper importante que se entienda vale porque es muy habitual de decir tom masterclass gratuita o entrenamiento gratuito no hay entrenamientos ni cursos rigurosos gratuitos esa es la realidad tenemos que aterrizar puede haber contenido de valor como el que yo te comparto pero hecho con todo el corazón del mundo pero obviamente yo también tengo un tengo un curso porque vivo de ello no si yo te estoy compartiendo una contenido una hora esto es muy importante que se entienda y quiero poner conciencia aquí si yo te estoy compartiendo un contenido de valor ahora de una hora porque es gracias a que es es gracias a mis alumnos que están dentro del curso y yo puedo vivir de esto gracias a mis alumnos si esa es la realidad si no fuera por eso yo no podría estar contenido tendría que estar trabajando en una empresa ahora me tendría que haber ido ya a trabajar y no te podría estar compartiendo esto ya que si yo te estoy compartiendo a esto no es solamente generosidad mía es generosidad mía obviamente porque podría no compartirlo de hecho ya tenía muchos alumnos antes de compartir todo esto no es solamente generosidad mía sino es generosidad de mis alumnos en su aprendizaje y en contribuir también a formarse y a pagar por esa formación vale esto es importante que se entienda bueno en cualquier caso tanto si eres alumno de reiki en tu vida como si no lo eres te agradezco muchísimo también porque tu tiempo también tiene un valor importante y me siento muy muy honrado porque estés aquí y venga ahora vamos a la segunda parte que aún nos queda una parte muy muy apasionante y muy profunda de este podcast vamos a la parte 2 hay que entender muy bien una cosa para pasar de la carencia a la abundancia hay que entender que la la carencia es una frecuencia concreta y la abundancia es una frecuencia concreta la frecuencia de la carencia generalmente te va a llevar a situaciones complicadas te va a llevar a necesidades y te va a llevar a una vida sin realización personal y la frecuencia de abundancia te va a llevar a bendiciones te va a traer buenas relaciones te va a traer buena economía y vas a poder vivir una vida muchísimo muchísimo más expansiva así que estate súper atento al podcast de hoy porque te voy a hablar de seis lecciones de vida que si las integras bien y las aplicas en tu día a día vas a poder pasar de la carencia a la abundancia para vivir con muchos más niveles de realización personal vamos al programa de hoy qué tal estrellas de conciencia bienvenidos bienvenidas estamos estamos en vivo un día más 8 de la mañana hora española en punto en estamos sabes que estamos emitiendo en directo en facebook en el facebook de javier más y luego lo subo a las otras plataformas bueno conforme vayas entrando por favor dime tu nombre de dónde estás conectado si estás en la formación de reiki en tu vida ponme ahí soy reiki en tu vida y confírmame también que se escucha bien en el audio hoy vamos a hablar de un tema que es de la carencia a la abundancia y vamos a seguir con las lecciones de vida que cambiaron mi vida para siempre ayer te compartí seis lecciones de vida y hoy te voy a compartir otras seis lecciones de vida así que primero de todo confirmame para empezar con la materia confirma me que me estás escuchando bien voy a asegurarme yo también por aquí se escucha bien perfecto pues venga muchas gracias por confirmar pepa llorenz francisca domingo buenos días carmen teherán maría moreda maría josé vaquero lucía robaina buenos días carmen buenos días isabel lozano pues venga bueno ayer como te digo estuvimos hablando seis lecciones de vida y vamos a hablar de otras seis estos últimos días de aquí a final del año me quiero concentrar o me quiero enfocar sabes que mis enseñanzas no sé no se limitan únicamente a la terapia energética yo siempre te digo que el trabajo con la energía universal va mucho más allá de una terapia energética va mucho más allá de las impuestos de la imposición de manos va mucho más allá de darle una terapia a alguien la energía es absolutamente todo todo es energía tú eres energía que eso es una parte y está bien sino desde un punto de vista holístico global donde seas capaz de dominar tu energía porque si eres capaz de dominar tu energía vas a tener muchas más posibilidades de dominar tu vida de manifestar aquello que quieres en tu vida por eso estos últimos días nos estamos centrando más en en enfocar la mente en una mente de progreso sabes que en la estrella de conciencia en las enseñanzas que yo te comparto en mis formaciones hablamos de energía vibración conciencia progreso y maestría y quiero que estos últimos días del año no exclusivamente porque también vamos a tratar otros temas pero que empecemos a programar nuestra mente para el progreso para que el año que viene tengamos un año de progreso un año de expansión porque si la paz interior es súper importante yo te digo que la paz interior es la base la base para que para luego construir el progreso en tu vida porque los seres humanos también nos sentimos vivos cuando progresamos por lo tanto importante la paz interior importante el progreso muy bien así que vamos a las lecciones de hoy las seis de ayer si no estuviste en las seis de ayer te recomiendo no es importante que sean por orden por lo tanto te recomiendo que estés en el podcast de hoy que disfrute el de las lecciones de hoy que si estás en un lugar que puedes tomar nota que tome el nota pero que si estás en cualquier otro lugar lo puedes escuchar perfectamente recuerda que este podcast te digo que tiene que ser una intención de cuando tú te levantas cada mañana programarte en positivo elevar la vibración a través de escuchar el podcast ya sea que vas de camino al trabajo que vas de camino a la escuela hay personas que me habéis comentado voy de camino a llevar a mis hijos a la escuela otras personas estoy en el gimnasio haciendo gimnasia otras personas estoy en casa tranquilo tomando el té otras personas estoy conduciendo para eso está preparado y para eso estamos haciendo este formato para que si quieres no tengas que estar pendiente de la pantalla sino que lo puedas escuchar como un programa para elevarte la vibración a primera hora del día yo te recomiendo que lo hagas a primera hora del día aquí estamos en vivo 8 de la mañana hora española pero posiblemente si tú lo estás escuchando posteriormente y eres de latinoamérica de eeuu lo que te recomiendo es que sea lo primero que haces por la mañana sea tu ritual de escuchar el podcast quien quiere las siete lecciones anotame ahí venga vamos que me gusta interactuar con los que estáis en vivo yo sé que luego el que está en la grabación cuando interactuamos con los que estás en el vivo a lo mejor se le puede hacer un poquito más largo pero bueno vamos a ir en materia pero os digo que es importante que el podcast te lo tomes con tranquilidad porque es un trabajo vibratorio y el trabajo vibratorio cuanto más tiempo estés con ese trabajo vibratorio mejor isabel dice yo mónica letizia feliz día liliana se escucha perfectamente gracias por confirmar a de la nieto yo pepa lloren yo quiero gracias venga perfecto bueno y muchísimas gracias por estar ahí primera lección de hoy que sería la número 7 pero bueno vamos a empezar porque dimos las seis primeras vamos a empezar por las siete que le voy a llamar la uno también utiliza tus limitaciones para superarte mira esto es súper importante que se entienda todos los seres humanos tenemos limitaciones cada uno tenemos las nuestras mira el otro día hablaba ayer hablaba precisamente con una alumna que me comentaba una condición que tenía su hijo y lo etiquetaba no con un bueno con algo pues que la medicina dice y te dice el nombre el nombre de la enfermedad y dice esto o mi hijo es esto o mi hijo es lo otro lo que yo le dije es que su hijo es un ser de luz si igual que tú igual que yo todos somos seres de luz pero como seres de luz en un mundo físico que sucede que a veces nos suceden cosas y pasamos por experiencias en la vida podemos pasar por experiencias de adicciones podemos pasar por experiencias de traumas podemos pasar por experiencias de enfermedades sí pero eso no define lo que nosotros somos si una enfermedad no define lo que tú eres no no quiero etiquetas una una condición física no define lo que tú eres cualquier tipo de limitación no define lo que tú eres tú eres mucho más que eso lo que la vida en ocasiones nos plantea dificultades algunas veces para crecer y otras veces dificultades que no llegamos a entender yo no pretendo que tú pienses que yo entiendo todas las dificultades que alguien puede tener en la vida no no tenemos que ser tan presuntuoso muchas veces dentro del mundo de la espiritualidad queremos simplificar demasiado y eso es superficializar y buscarle una explicación a todo esto es por esto y esto te ha sucedido por lo otro y tienes esta enfermedad y es esta emoción y tienes esto y es lo otro yo no quiero decir que eso no nos sirva como algunas pistas o como algunos guías o como guías y podamos un poco intentar ver qué es lo que podemos mejorar en nuestra vida y qué es lo que nos ha llevado a algo sí pero sin ser tan presuntuosos de querer de querer creer que lo sabemos todo y a veces la vida nos ponen situaciones complicadas y no no sabemos si podemos decir no es que tanto porque si un niño si un niño nace el niño con 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 yo que sé con cualquier limitación física o mental que podemos decir a es que el de vidas pasadas y tal vale sí bueno eso es especular si yo no te digo que no pueda ser así pero tampoco lo sabemos totalmente cierto que es así por lo tanto hay cosas que no tenemos una explicación clara lo que no hay absolutamente ninguna duda y aquí es donde nos tenemos que enfocar que independientemente de la limitación que tengamos sea de la que sea podemos crecer y podemos superarnos hay infinidad de casos donde personas con grandes limitaciones de pequeños han sido grandes grandes seres humanos de mayores y no grandes seres humanos sino que han hecho grandes cosas en su vida vale por lo tanto uno cuando nosotros tenemos una limitación física que tenemos que hacer pues buscar cómo podemos crecer a través de esa limitación física es decir utilizar nuestras limitaciones para superarnos y crecer como persona mirar el padre de un de un amigo mío cuando 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 tuvo seis meses de edad tuvo un problema como se llamará mismo no recuerdo pero bueno un problema de salud que le pusieron una vacuna y quedó con que quedó con bastantes limitaciones a nivel física cojeaba etcétera no entonces qué pasa él cuando cuando tenía cuando ya era adolescente obviamente tenía sus tenía sus miedos y tenía sus limitaciones a la hora de conocer chicas cuando empezó a pensar en conocer chicas tuvo sus limitaciones no pero qué hacía empezó a desarrollar empezó a aprender a tocar la guitarra y dijo qué pasa que si yo toco mucho la guitarra vale si yo tengo una limitación física pero si creo conexión si también canto si me hago divertido si me hago muy sociable eso también será atractivo y qué sucedió pues que tenía éxito también con las chicas y que se casó tuvo su familia y ha sido una persona que su limitación no le ha limitado en la vida ha sido una dificultad sí claro que ha sido una dificultad pero él ha buscado la manera para que esa dificultad superarla por otro lado por lo tanto si uno tiene una limitación física pues tiene que pensar a ver cómo crece su mente cómo crece su capacidad de sociabilización es decir si yo tengo una limitación por un lado voy a intentar contrarrestarla por otro queda esto queda claro esto si yo tengo una limitación por un lado voy a intentar contrarrestarla por otro lado eso en cuanto a limitaciones que uno pueda tener que le pueden estar ahí es que yo tengo esta limitación y porque tengo esto no hago esto pues mira hay otras personas que con esa limitación están haciendo grandes cosas en la vida también muchas veces o como mínimo están siendo felices porque no todo el mundo tiene que hacer grandes cosas a nivel exterior el hecho de ser feliz ya es una gran cosa sí pero si alguien con una limitación tiene en su corazón el anhelo de hacer grandes cosas nadie tiene que limitarle y decirle no tú no vas a poder hacer eso porque tú tienes una condición especial no tenemos que limitar a la gente tenemos que empoderarnos vale entonces si yo tengo una limitación en un lado ya sea física ya sea que yo considero que tengo una limitación que me limita mentalmente como puede ser algún miedo como puede ser cualquier cosa busco como hago para contrarrestarlo de otra manera vale luego también en esta lección hablamos de las dificultades que tenemos en la vida no solamente ya limitaciones que podamos tener a nivel físico o si no a nivel o en algunos casos a nivel de pensamientos o a nivel mental sino situaciones que a veces la vida nos dan un golpe situaciones complicadas como una separación situaciones complicadas como la muerte de un familiar si que te voy a decir que no va a haber dolor ahí sí efectivamente va a haber dolor pero tú puedes utilizar ese dolor para crecer si eso se utiliza tus limitaciones para superar y crecer como persona yo he visto personas con situaciones dramáticas en la vida de las que podríamos considerar más dramáticas como la muerte de un hijo y como una vez han pasado el luto ellos han crecido como persona y han honrado a su hijo con la vida que han tenido teniendo una vida super expansiva es decir todos si nos lo proponemos y nos enfocamos en ello podemos superarnos independientemente de las limitaciones o de las situaciones complicadas que la vida nos da mira te voy a decir una frase y si quieres anótala ahí para cerrar este esta primera lección de vida de utiliza tus limitaciones para superarte y crecer como persona pon tengo la capacidad para superar cualquier tipo de situación y salir crecido de ella anótalo ahí por favor para que se quede grabado así que tenemos la primera dos otra lección de vida y esta es una que no enfatizaré lo suficiente y no lo repetiré lo suficiente para seguir para seguir para seguir profundizando en ello rodéate de personas positivas rodéate de personas positivas super importante tengo la capacidad de superar cualquier tipo de situación y salir crecida de ella gracias gracias por ponerlo ahí es super importante que entendamos en esta lección número dos que te tienes que rodear de personas positivas aquí no vamos a entrar en buenas personas en malas personas en si la otra persona se merece lo mejor en su vida obviamente que sí pero tú tienes que decidir hacia dónde quieres ir en tu vida si tú tienes que decidir hacia dónde quieres ir en tu vida y si tú quieres ir hacia la manifestación hacia la creación de bendiciones en tu vida si tú quieres ir hacia ese lugar no puedes permitirte rodearte de personas negativas esa es la realidad esa es la realidad la vida es muy corta obviamente uno puede decir siempre uno puede decir bueno es que mi padre o mi madre es muy negativa y no puedo romper la relación con ellos yo no te digo que rompan la relación con nadie sino que enfoques tu tiempo en pasar más tiempo con personas positivas porque las personas negativas te van a limitar a las personas negativas les puedes ofrecer ayuda les puedes decir oye a mí me está yendo muy bien esto hazlo y si no quieren dedica tu tiempo en rodearte de personas positivas y ahora te voy a decir cómo puedes hacerlo he aprendido a rodearme de personas positivas y decir que no de quien no lo es y no me aporta exacto Isabel porque uno podría decir bueno pero claro es que si no prestamos atención a las personas negativas eso es egoísta no lo que es egoísta es no respetarte a ti mismo eso es lo más egoísta que puedes hacer en el mundo porque como no te respetes a ti mismo y como no respetes que entra en tu vida y que entra en tu mente eso tarde o temprano te va a pasar factura y si te pasa factura a ti va a ser egoísta con los demás porque el universo y tu familia y tu vida nadie quiere a alguien limitado entonces es importante que entendamos ya que ahora porque yo sé y entiendo que hay veces yo he experimentado también y he estado viviendo eso donde estás en un momento que intentas vibrar en una energía diferente y hay personas de tu alrededor que están vibrando en una energía más baja bueno pues tú puedes como te digo ofrecerles ayuda y luego también intentar contrarrestar eso con pasar más tiempo con personas de alta vibración no dice bueno es que en mi entorno no tengo personas de alta vibración bueno pues entonces lo que tienes que hacer es el camino del guerrero empieza solo y dedicar tiempo a tu aprendizaje dedicar tiempo por ejemplo en este podcast en este podcast no vas a ver personas escribir cosas negativas porque los vas a poder ver una vez que escriban algo negativo porque esa primera vez los voy a bloquear y a la segunda no van a escribir negatividades ¿por qué? porque este podcast es un templo para vosotros para bendeciros a vosotros también entonces si yo dejara entrar personas que comentan cosas negativas en el podcast estaría contradiciendo los principios que te estoy enseñando ¿sí? entonces este lugar es un lugar donde tú estás protegido donde aquí las personas que están son personas con una vibración alta o que a lo mejor no están todavía en una vibración alta pero están con esa intención donde son personas positivas bueno pues rodeate de esas personas positivas en medios sociales aunque sea pero también no te dejes no te dejes equivocar o confundir porque dentro de los medios sociales también hay muchas personas negativas y también hay mucha negatividad yo recuerdo hace unos años una community manager que me dijo pero es que Javier más si alguien pone algo negativo en tus redes simplemente le tienes que responder de manera educada no respondo de manera educada ni respondo se va fuera es tan sencillo como eso se va fuera ¿por qué? porque es mi templo y por respeto a mí y por respeto a vosotros y eso es muy claro y eso es lo que uno aunque de manera yo como lo tengo tan claro en mi vida y ya no me caso con nadie lo hago de manera así tan clara y directa y que me critique el que me quiera criticar si me critique a alguien que viene a echar mierda agradecido ¿sí? o sea si me critica a alguien que está echando mierda es que algo estoy haciendo bien ¿por qué? si me critica a alguien que me critique quien eche mierda ¿no? como o sea cuando alguien habla mal de ti y ese alguien no lo quieres en tu vida pues que hable todo lo mal de ti que quiera ¿no? o sea que no tenemos que tener ningún problema y eso es lo que en la medida de lo que puedas tú tienes que ir aplicando en tu vida no tiene que ser de una manera drástica pero sí que ¿yo cómo lo hice? yo hice que empecé a pasar muy poquito tiempo hubo gente de mi vida que la quité de encima totalmente luego hubo otras personas en mi vida que eran personas que amaba bastante y que eran familiares directos y como no estaban en la misma onda lo que hice fue reducir al mínimo el contacto reducir al mínimo ¿sí? y les dije que si ellos querían empezar a vibrar de otra manera y querían empezar a hacer un poco o a seguir un poco lo que yo hago pues ya iríamos viendo más adelante ¿no? pero que ahora estábamos en momentos diferentes y lo hacían por dos por amor a los dos porque lo que no puedes hacer es estar con una persona que quieres peleándote ¿sí? es mejor que estés con una persona que amas un poco distanciado y te veas de vez en cuando que estés con una persona que amas cada día peleándote eso no es sano para nadie ¿vale? así que rodéate ¿y a qué me refiero yo? cuando hablo de personas negativas ¿a qué me refiero? todos sabemos lo que es pero son personas que están en el juicio que están en la crítica que están en la envidia ¿sí? que no están en la misma sintonía que tú que no tienen las mismas ganas de crecer que tú que no se cuidan que no tienen buenos hábitos esto también es importante ¿vale? cuando hablamos o ponemos la etiqueta negativa para entendernos aunque a mí no es lo que más me gusta ¿no? de personas negativas pero a lo que nos referimos con personas negativas como te decía no es que sean personas malas ni personas que te quieran el mal posiblemente sean muy buenas personas y tengan muy buen corazón pero esas personas tienen una serie de procesos de pensamiento y una serie de hábitos de baja vibración y eso también hay que tenerlo en cuenta ¿vale? muy bien venga vamos a vamos a a realizar una frase y anótamela ahí una frase en relación a esto cada día atraigo más y más personas de alta vibración anótalo ahí cada día atraigo más y más personas de alta vibración la repito una tercera vez cada día atraigo más y más personas de una alta vibración vamos a la nueve o la tres de hoy la lección tres de hoy que es la nueve si seguimos la línea que llevábamos ayer después de tu peor momento viene tu mejor momento esto es súper importante que se entienda y vas a ver cómo se puede convertir en eso mirar la naturaleza nos da enseñanzas muy claras después de la noche viene el día después del invierno viene la primavera y después de una situación complicada en tu vida si lo haces bien puede venir una situación muy bonita de tu vida por eso yo digo que después de tu peor momento cuando te piensas que estás en tu peor momento si trasciendes eso va a venir tu mejor momento sin absolutamente ninguna duda porque después de la noche viene el día pero para todo el mundo después de su peor momento viene su mejor momento para todo el mundo no hay personas que tienen su peor momento durante toda la vida ¿sí? ¿y eso por qué es? porque no aplican esto que te voy a decir ahora es importante aplicar estos cuatro pasos para convertir tu peor momento en tu mejor momento después de la tormenta llega la calma exacto Isabel Lozano cada día traigo más y más personas de alta vibración perfecto ahí genial pues vamos a ver cómo podemos gestionar nosotros para cuando tenemos ese peor momento convertirlo en un mejor momento porque tenemos que entender una cosa y eso si me llevas escuchando tiempo eres alumno de Reiki en tu vida lo sabes por mucho que te trabajes interiormente por mucho que te santifiques ¿sí? la vida te va a traer tragos amargos también ¿eh? ¿sí? lo que pasa que sí que es cierto que si tú estás vibrando alto vas a traer menos tragos amargos y esos tragos amargos que atraigas como vas a estar bien trabajado lo vas a superar mucho mejor pero la vida tiene dos sabores tiene varios sabores pero en la un poco en la analogía que estoy utilizando ahora tiene un sabor dulce y tiene un sabor amargo ¿sí? absolutamente generalmente si preguntas a cualquier humano te va a decir ¿qué prefieres saborear lo dulce de la vida o lo amargo de la vida? ahí prefiero saborear lo dulce hasta el mal maestro de todos los maestros ¿no? va a preferir saborear lo dulce que lo amargo sin absolutamente ninguna duda ahora bien el mal maestro de todos los maestros también sabe y mejor que nadie que de vez en cuando le va a tocar saborear lo amargo partiendo de esa base sí que es cierto que si tú vibras alto atraerán más dulce que amargura más dulzura que amargura entonces ¿qué podemos hacer para cuando en un momento determinado de nuestra vida estamos pasando una situación amarga ¿sí? desagradable para salir crecido de esa situación primero de todo lo que primero que tenemos que hacer es aceptar el momento presente que estamos viviendo son estos cuatro pasos que vas a ver ahora primero de todo aceptar el momento presente si no aceptas algo ese algo se te va a estar presentando hasta que lo aceptes y lo superes ¿sí? todo lo que te resistes persiste por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es aceptar el momento presente anótamelo ahí porfa lo primero que tenemos que hacer es aceptar el momento presente no te quiero decir que sea sencillo no te quiero decir que aceptar el momento presente es si a alguien le han dicho que tiene un problema de salud no te estoy diciendo que te resignes para tener toda tu vida ese problema de salud no eso es rendición no aceptación yo te estoy diciendo que te aceptes no que te derrotes ¿sí? sino que aceptes lo que te está tocando vivir en ese momento oye pues sí en este momento me está tocando vivir este trago amargo ¿sí? es cierto ya está me aguanto me fastidio ¿sí? me fastidio me está tocando vivir esto ahora vamos a ver diferentes cosas primero ¿cómo puedo hacer para en esa aceptación ¿cómo puedo hacer para sentirme mejor incluso con esto? ¿sí? ¿cómo puedo hacer para sentirme mejor incluso con esto? muy bien pues en eso consiste la aceptación en aceptar que tengo esto en proyectar que eso obviamente se puede solucionar pero a día de hoy lo tengo y voy a ver cómo me puedo sentir mejor con eso porque te puedo asegurar una cosa hay personas que tienen una condición y se sienten muy bien y hay personas que no tienen ninguna condición y se sienten fatal por lo tanto no va directamente relacionado con lo que tengo sino en cómo yo gestiono aquello que tengo ¿sí? no va tan directamente relacionado con lo que tengo sino con cómo yo gestiono aquello que tengo mirar hace ya bastantes años tuve un bueno un cliente tenía una alumna que ya había hecho la maestría conmigo y quería que le diera reiki a su marido ¿vale? entonces yo le dije oye ¿por qué no le das reiki tú? si ya tienes la maestría darle tu reiki al marido yo entonces daba terapias también ya hace años que estoy súper enfocado en los cursos pero entonces daba terapias también y le dije ¿por qué no le das la terapia? tú dices no es que me gustaría que se la dieras tú porque además me dice que no que si recibe era reacio al reiki pero si alguien me da reiki que me dé tu maestro yo contigo no quiero tal bueno vale pues que venga le voy a dar le voy a dar terapias entonces cuando él vino uno de los primeros el problema digamos el problema que más tenía él era un dolor de rodilla bastante fuerte a él le dolía la rodilla mucho y lo que quería era reducir ese dolor de rodilla digo pues venga digo igualmente con el reiki trabajamos todo el cuerpo no solamente la rodilla porque todo tiene un componente emocional además todas las temas determinaciones nerviosas del dolor también en la parte de la cabeza es decir vamos a trabajar todo el cuerpo bueno pues yo le empecé a dar sesiones y a ver cuando uno empieza a recibir sesiones de reiki con unas cuatro sesiones ya tiene que notar algún tipo de beneficio otra cosa es que no se le vaya el dolor por completo otra cosa es que no curemos enfermedades en cuatro sesiones pero uno tiene que notar alguna cosa o que se siente más relajado o que le ha bajado un poquito el dolor o que está un poquito mejor de ánimo si algo tiene que notar uno después de cuatro sesiones por poco que sea pero lo que pasa es que hay mucha gente que no le presta atención a ese poco si no le presta atención a lo que le gustaría tener y no tiene pero bueno en resumidas cuentas cuando él llegó cuando llevábamos cuatro sesiones le iba preguntando ¿qué tal? ¿cómo te vas? y decía no, no yo me siento igual solamente se enfocaba en el dolor y yo la verdad es que era bastante todavía era relativamente novato quiero decir tenía dos años para mí alguien con dos años es relativamente novato llevaba unos dos años y bueno no sé qué y al cabo del tiempo cuando llevábamos seis o siete sesiones hablé con la mujer y le dije le dije mira digo quizás que no venga más tu marido porque viene y me comunica poco pero lo único que me dice no, no es que me duele mucho todavía solamente de ahí no hablaba mucho más yo intentaba hablar con él para ver si se sentía un poquito mejor de ánimo y tal solamente me decía que le dolía mucho y digo oye me está diciendo que le duele mucho y me dice no Javier más dice sigue dando terapia porque sí que es cierto que dice que le duele pero antes no hay quien antes nadie los sacaba de casa ¿sí? ahora vamos a pasear también está con mejor humor ¿sí? aunque sí que de vez en cuando se queja que le duele pero se queja menos que antes ¿vale? o sea que había tenido una mejora es decir la misma persona a lo mejor con el mismo dolor ya había cambiado pues eso es lo que es aceptar y ver cómo con eso podemos mejorar nuestra vida en ese momento ¿vale? ese sería el punto 1 de qué tenemos que hacer para pasar de nuestro peor momento a nuestro mejor momento primero de todo aceptar importantísimo segundo decidir que te quieres superar esto es importante y parece algo obvio si tú estás aquí te parece algo obvio aceptar y luego decidir que te quieres superar pero hay mucha gente que no ha decidido esto que está en un plan derrotista ¿sí? no han decidido que se quieren superar si tú no decides que te quieres superar y estás en el plan de no claro porque yo tengo esta limitación y o he tenido esta situación muy difícil en la vida y claro es que fíjate es que me han dejado es que me han sido infiel es que ya me han sido infiel 50.000 veces es que no sé qué vale pero tú te quieres superar sí entonces deja de contar ya historias y milongas del pasado si tú te quieres superar enfócate en lo que vas a crear en tu futuro y déjate de las milongas del pasado ¿vale? entonces uno tiene que tomar la decisión porque hay gente que dice que ha tomado la decisión de superarse pero está hablando todo el día de las limitaciones y está diciendo una cosa pero está haciendo otra por eso no manifiesta lo que quiere ¿vale? así que segundo punto dos decides que te quieres superar punto tres responsabilidad nos tenemos que responsabilizar de nuestra vida nos tenemos que responsabilizar de nuestro estado de ánimo no podemos estar responsabilizando al otro sí es que yo siempre es que me siento mal porque mi pareja no me habla como yo quiere bueno pues tu pareja la has escogido tú déjame decirte que tu pareja la has escogido tú no la he escogido yo ¿vale? que está bien hablarte mal sí pero tu pareja la has escogido tú y tú estás con tu pareja responsabilízate de tu vida ¿sí? responsabilízate de tu vida entonces quien dice de pareja dice cualquier otro ejemplo es que en mi trabajo no me valoran ¿vale? pues hazte valorar hazte valorar responsabilízate tú es importante que nos responsabilicemos porque si no decimos no vale no pero es que la responsabilidad la tiene el otro ¿vale? pues si la responsabilidad la tiene algo externo si la responsabilidad la tiene algo externo olvídate de crecer entonces no tienes no tienes capacidad de crecimiento ¿verdad? si la responsabilidad de todo lo que sucede en tu vida tú no tienes nada que ver con ello no estés en el camino de crecimiento personal confórmate con todo lo que te venga y ya está pero si estás en un camino de crecimiento personal es porque te autorresponsabilizas de que eres co-creador de tu vida y con eso no justificamos para nada algo feo que pueda hacer alguien hay personas que hacen cosas feas y no se pueden justificar para nada son injustificables claro que sí pero yo me tengo que responsabilizar también de mi vida y como mínimo como mínimo de mi estado de ánimo ¿vale? porque esto también es importante tenemos que entender que lo que creamos es decir lo que nos viene a nuestra vida ahora es lo que hemos estado creando en la última década o en los últimos 15 años esto es súper importante que se entienda ¿eh? súper importante lo que estás manifestando ahora es lo que has creado en la última década o en los últimos 15 años ¿sí? y lo que estás haciendo ahora es lo que vas a manifestar en los próximos años es decir la manifestación en el mundo físico suele ir con retraso de lo que tu mente y tu energía procesa no es que tú vibres de una manera y al día siguiente empieces a empieces a manifestar eso que estás vibrando ya por eso en las líneas más orientales se llama el karma ¿verdad? todos habéis escuchado hablar del karma que es la ley de la causa y efecto de los principios de Germes Trimegisto del Kivalión bueno pues quiere decir que toda causa tiene un efecto pero del efecto a la causa hay una distancia no es momentánea pueden haber pueden haber karmas que sí puedan ser momentáneos ¿verdad? pero hay otros que tardan tiempo entonces todo lo que está procesando tu mente a día de hoy ya te puede hacer sentirte mejor pero la manifestación en el mundo físico lleva un tiempo con esto no te quiero decir que para manifestar algo necesites una década o necesites cinco años habrá cosas que sí y habrá otras cosas que las manifestarán mucho más rápido ¿vale? dependiendo del trabajo interior que tú estés llevando también llegará un día en que los seres humanos manifestemos con un chasquido de dedos sí yo creo que dentro de miles de años la humanidad tendrá un nivel de conciencia que podremos manifestar con un chasquido de dedos pero a día de hoy todavía nos falta muchísima muchísima capacidad para eso muy bien venga seguimos hemos dicho estamos en cómo pasar de tu peor momento a tu mejor momento hemos dicho que aceptas decides que te quieres superar te responsabilizas tienes anhelo por crecer ya no sólo te responsabilizas sino que tienes un anhelo constante por ser la mejor versión esto es súper importante las personas que han agarrado una situación complicada en su vida y la han convertido en una bendición es decir a través de una aparente o de una disfrazada maldición una bendición disfrazada han llegado a grandes bendiciones es porque son personas que no se conforman con menos de lo que pueden llegar a ser si anótamelo ahí las personas que convierten una maldición en una bendición son personas que no se conforman con menos de lo que pueden llegar a ser si no te conformas con menos de lo que puedes llegar a amar no te conformas con menos de lo que puedes llegar a sanar no te conformas con menos de lo que puedes llegar a expandirte no te conformas con menos de lo que puedes aportar valor al mundo No te conformas con menos de la abundancia que te gustaría tener. No te conformas y como no te conformas, sigues avanzando. Fíjate que en el primer punto decíamos aceptación, pero aceptación como camino a la superación y para que tú te puedas superar, primero tienes que aceptar, pero luego no te tienes que conformar. Sí, son dos cosas diferentes. Una cosa es aceptar y otra cosa es conformarte. Está bien que una persona acepte que en un momento de su vida está viviendo una situación complicada. Tienes que aceptarlo, pero no tienes por qué conformarte con ello. Si a uno, uno tiene un problema de salud, lo tiene que aceptar, sí, pero no tiene por qué conformarse con ello. No tiene por qué conformarse. Entonces, con eso no quiero decir que uno pueda curarlo o lo vaya a curar. Va a depender de la persona. Es cierto que ocurren, ocurren curaciones que la ciencia llama milagrosas. Eso ocurre, sí, o que o remisiones espontáneas. Eso ocurre. Ahora, no podemos llegar a garantizarle a nadie ni decirle a alguien que eso pueda ocurrir. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda, que uno tiene que tener el corazón abierto a que eso pueda ocurrir también y que pueda mejorar, obviamente, ¿vale? Así que cuatro, anhelas superarte. Perdón, sí. Y luego el último, algo que es importante también y que eso te ayudará a asentar mejor, pasar de esa situación complicada a una situación mal bendecida, es que compartas con las demás personas tus avances, ¿sí? Si tú vas avanzando, comparte con otras personas. Si tú estás en la formación de Reiki en tu vida y estás aprendiendo Reiki, comparte el Reiki con personas. Dale Reiki, ¿sí? Si ya estás en la maestría, enseña a personas. Yo os lo digo a los alumnos de Reiki en tu vida, enseñar a personas. Hay personas que me dicen, Javier, más, te voy a traer a alguien para que formes. Pero si tú eres maestro, fórmalo tú. Fórmalo tú. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir en tu camino evolutivo también. Si tú estás superando y has superado esa situación complicada o la estás gestionando muy bien, a veces no superamos del todo algo, pero lo estás gestionando muy bien, estás en el lugar para poder inspirar a otras personas que están en el mismo lugar que tú estabas hace tres, cuatro o cinco años. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Que el hecho de compartir con otros va a ser que se asiente mucho más en ti eso? Obviamente tú no tienes por qué compartirlo si no quieres. Pero si lo compartes te va a ayudar, te va a ayudar a crecer mucho más. Más allá de que si lo quieres enfocar también a nivel profesional puedes tener una fuente de abundancia por ahí. Una fuente de abundancia y una fuente de abundancia que te conecta con el corazón y que te hace feliz y que está aportando valor al mundo. ¿Vale? Carmen Terán dice Las personas que convierten una maldición en una bendición son personas que no se conforman con menos de la abundancia que pueden tener. Exacto. No se conforman con menos, con ser menos de lo que pueden llegar a ser. A mí me gusta la frase. Yo la utilizo en este caso. Digo que no se conforman con menos de lo que pueden llegar a ser. ¿Vale? Porque para mí el ser viene mucho desde el corazón y la abundancia, aunque estamos totalmente de acuerdo que la abundancia abarca muchísimas cosas, hay gente que la relaciona únicamente con la parte económica, ¿no? Pero ahí estamos haciendo también mucha... Entre todos me estáis ayudando para que la gente entienda que la abundancia abarca muchísimo más. Isabel Lozano. Gracias por compartir lo que estáis compartiendo. Isabel Lozano dice Yo doy fe por dos veces. Año 1999 y 2023 que soy un milagro. Felicidades Isabel. Y eres un ejemplo. Pues tú tienes la maestría de Reiki en tu vida. Tú tienes que compartir esto con más personas. Tú tienes que dar cursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a ayudar a más personas y vas a asentar más el trabajo que tú estás haciendo. Tenemos que tener en cuenta que si ese trabajo no lo estamos compartiendo a diario, hay veces que volvemos un poco a las andadas anteriores. En cambio, si tú lo estás compartiendo o estás aquí, ¿no? Eso ya depende de... Hay personas que dicen Oye, yo mira, yo Javier Más, yo no lo quiero compartir. Yo lo que quiero es seguir en el camino. Oye, bueno, pues entonces estate tanto si lo quieres compartir como si quieres seguir en el camino, estate en los pocas cada día Porque eso te va a inspirar. Pero no nos separemos del camino, ¿vale? Ya sea que tú creas el camino por tu cuenta Y tú creas tu red de estrellas de conciencia o bien porque sigues aquí en este camino Pero mantenernos al final con la vibración. Tenemos que tener en cuenta que el día a día Nos arrastra a una vibración diferente de la que queremos. Y esta vibración de aprender Reiki, los que estáis también en el máster de coach energético, los que estáis aquí en el vivo Esa vibración te contrarresta con lo que el día a día generalmente hay, ¿vale? Así que venga. Bueno, este punto que era el tercer de hoy, la tercera lección de deja Después de tu peor momento viene tu mejor momento Esto nos ha llevado un poquito más, pero bueno, ha salido así. Sabes que te digo también que no hay un tiempo exacto del podcast El podcast puede durar de 30 minutos a una hora Si algún día me sale de menos o de 20 o de 25 minutos, perfecto, hay cero edición Y si algún día sale de una hora o incluso un poco más de una hora, no lo voy a cortar tampoco, ¿vale? Porque obviamente tengo anotados los seis puntos que os quiero tratar Pero simplemente es una frase y a partir de ahí me dejo ir y os voy compartiendo todo lo que me sale en ese momento Entonces, venga, vamos al 1, 2, 3, al cuarto de hoy Vamos a hacer una frase antes de este Anota ahí La estoy pensando, ¿eh? Cada día atraigo más y más bendiciones a mi vida Anótalo Cada día atraigo más y más bendiciones a mi vida Cada día atraigo más y más bendiciones a mi vida Todo este trabajo que estamos haciendo ahora de programación mental Os va bien a vosotros, pero me va bien a mí, ¿eh? También por eso decidí hacerlo a las 8 de la mañana Porque digo, empiezo el día ya como, empiezo el día como una moto Y el hecho de que estéis ahí también en el vivo compartiendo conmigo Me hace sentirme muy bien, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar yo y que no haya nadie Aunque no hubiera nadie lo haría igualmente, ¿eh? Y luego ya quedaría en la grabación para los demás Pero obviamente os puedo sentir O sea, estáis ahí y nos estamos sintiendo Yo os estoy sintiendo a vosotros, ¿no? Por lo tanto, y si comentas, obviamente Pues te puedo, te puedo además leer Cada día traigo más y más bendiciones a mi vida Eso es, Ana Belén, ahí Muy bien Mira, esta, la cuarta que te voy a hablar hoy La cuarta lección A mí me llevó mucho tiempo entenderlo Mucho tiempo entenderlo Y algún disgusto que otro Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Los seres humanos necesitamos ayuda Mirar, yo cuando me di cuenta de esto En uno de mis libros lo compartí No es algo que comparto de manera muy extensa Algunas veces os lo digo Dona Debesa, cada día traigo más y más bendiciones a mi vida María José, cada día traigo más y más bendiciones a mi vida Perfecto Mirar, yo cuando, cuando dije Hasta aquí hemos llegado con el orgullo Recuerdo, mira, yo cuando De muy joven he sido siempre muy orgulloso Cuando yo empecé a trabajar Empecé a ganar bastante dinero Pero me lo gastaba todo Y no llegaba a final de mes Y yo recuerdo Me fui con 19 años Me fui a vivir a Sevilla En el trabajo donde yo estaba Me propusieron ir de jefe De jefe de equipo a Sevilla Y me fui a vivir a Sevilla Yo soy de Barcelona Sevilla está a mil kilómetros Y mi madre me decía Pero con 18 años te vas a ir a Sevilla Quédate en casa Tal, no sé qué Dio, sí, sí, yo me voy Y me fui a trabajar a Sevilla Y la verdad es que ganaba bien Pero no sabía gestionar el dinero Era un crío Y salía de fiesta Me lo gastaba en fiesta No sabía gestionar el dinero ¿Y qué sucedía? Que cuando No llegaba a final de mes Estaba ganando mucho dinero Y no llegaba a final de mes Pero era tan orgulloso Que no pedía dinero Y recuerdo De haber comido Durante una semana completa Únicamente macarrones Macarrones con tomate Hacíamos una olla De macarrones con tomate Para toda la semana Y si tenía hambre al mediodía Macarrones con tomate Si tenía hambre por la noche Macarrones con tomate Y eso era por Una mala gestión de la economía Que con los años Aprendí a hacerlo mejor Obviamente Y luego también Por una mala Por ser muy orgulloso ¿No? Entonces A partir de ahí Luego Con 25 años 25-26 Tuve problemas Importantes O sea Tenía adicción de drogas De fin de semana Salía y consumía alcohol Y consumía drogas de diseño Etcétera Y tuve un problema de adicción Y yo quería salir de ahí Ya llegó un momento Que quería salir de ahí Y lo intentaba De mil maneras diferentes Y no se lo decía a nadie Y no salía de ahí Hasta que hubo un momento Que ya dije No sé qué hacer Y me tuve que tragar el orgullo Lo hablé con mis padres Les pedí ayuda Fuimos a un psicólogo Y me ayudaron mucho mis padres Me ayudó mucho mi familia Me ayudaron también algunos amigos Y logré superar eso Y ahí entendí una lección de vida Que los seres humanos Necesitamos ayuda ¿Sí? Necesitamos ayuda Nos tenemos que comer ese orgullo Entonces Ahora Lo que no tenemos que ser Es que dependamos de otros constantemente Es decir Lo que no podemos hacer Es querer que otros Nos solucionen los problemas constantemente Cuando digo necesitamos ayuda Es que hay momentos de nuestra vida Oye Que hay alguien Que nos puede ayudar Y le tenemos que dejar Que nos ayude También me di cuenta de una cosa Con el tiempo Que mi madre Por ejemplo De manera natural Cuando ya era más mayor Estoy ya con 30 32 35 Incluso algunas veces pasa ahora Que yo voy a verla Y me tiene preparado Y me tiene 50 euros O me tiene 100 euros O me tiene 150 euros A ella no le hace falta el dinero Ellos tienen una buena jubilación Tienen la casa pagada A mí por suerte No me hace falta el dinero Hoy en día tampoco Pero Entendí de hace tiempo Que si ella tiene la ilusión de darme O sea Ella está conectando Con las ganas de compartir con su hijo ¿Quién soy yo para decirle Que no? Por orgullo Yo antes le decía No, no No me den ni un duro Porque a mí no me hace falta Que me lo des Incluso en épocas que me hacía falta Le decía No me hace falta No me lo des el dinero Tal no sé qué Hoy en día Cuando voy y me lo da Lo bendigo Y lo agradezco Porque Sé que es algo Que está haciendo Desde el corazón Entonces ¿Qué necesidad Tengo yo? O ¿Qué derecho Tengo yo? De coartarle Sus ganas de compartir Mira Esto quiero que lo entendáis muy bien Porque esto es un bloqueo Para la abundancia también Si el universo te trae abundancia Sea de la forma que sea Y sea a través de quien sea Y tú lo niegas Y dices que no lo quieres El universo toma nota Y conspira a tu favor Si tú niegas la abundancia Estás bloqueando Esa abundancia ¿Sí? Y no te va a traer el universo No te va a traer Por lo tanto Tú no tienes que depender Económicamente De tu madre Ni de tu padre Ni de tu hijo No tienes por qué depender Pero si alguien Te quiere ayudar Y lo está haciendo Desde el corazón Y tú no eres una persona Un cara dura Que se quiera aprovechar De los demás Ahora si eres un cara dura Que se quiere aprovechar Obviamente no hay que darle nada Pero si tú no eres un cara dura Y el universo Te trae abundancia Por algún lado Aceptas abundancia ¿Por qué? Porque si no Estás siendo Primero Orgulloso No estás entendiendo Esta lección De que todos necesitamos ayuda Pero ya en este caso También concreto Del ejemplo que te he puesto En el dinero que te he puesto Que me quiere dar mi madre A día de hoy Con 48 años Y que no tengo ninguna necesidad Que me dé Pero aún así Cuando nos vemos Ella le hace ilusión Y se siente muy bien Compartiendo eso conmigo Pues no tienes el derecho De coartarle Las ganas que tiene De ayudar a alguien ¿Sí? Entendemos eso Que cuando le decimos A alguien Que alguien Que genuinamente Tiene ganas De compartir Con nosotros Y le decimos Que no Nos estamos negando A la abundancia Y les estamos impidiendo A ellos también Que expresen su abundancia Vamos a ver Si tú tienes abundancia Y tienes ganas De compartirla Tú quieres Que te acepten Esas ganas De compartir ¿Sí o no? Si lo haces Desde el corazón Obviamente Si lo estás haciendo Por cumplir No Pero decirme Chicos Chicas Si tú tienes abundancia Sea lo que sea Puede ser abundancia En amor Si tú tienes abundancia En amor Y lo quieres compartir Con alguien Y ese alguien Te dice No, no No quiero tu amor Eso es bonito No Te están Primero Se están cerrando Ellos al amor Y segundo Te están impidiendo A ti Que te expandas A compartir Ese amor Que tienen necesidad De compartir Te he puesto El ejemplo Del amor Del dinero Pero puede ser Con cualquier Otra cosa ¿Vale? Así que Necesitamos ayuda Y necesitamos también Dejar que las demás Personas También nos ayuden Si ellos quieren Y les sale Desde el corazón Déjame beber Un poquito de agua Bueno Hoy me he propuesto No forzar tanto La garganta Porque me animo mucho Y la forzo mucho Y hoy me he propuesto No forzarla tanto Y la estoy forzando Un poco Pero menos Es un trabajo Que tengo que hacer Conmigo mismo Cada vez Me lo tengo que decir Cada vez que me voy a poner A hacer un vivo Digo Tengo que no forzar La garganta Pero me animo Y ya no me doy cuenta Y ahora Tengo que ir tomando Esas pausas Para forzar menos Vamos a la lección De hoy Hemos visto la 1 La 2 La 3 La 4 Vamos a la 5 De hoy Siempre te van A invadir Las dudas Siempre te van A invadir Las dudas Hasta que no entendí Esto de verdad No empecé A progresar A los niveles Que yo quería Cuando tú Vayas a tomar La decisión De hacer algo No puedes Pretender Que jamás Vayas a tener dudas Te vienes arriba Javier Dice Isabel Sí, sí Eso es Me vengo arriba Siempre te van A invadir Las dudas Siempre Cuando tú Quieres emprender Te van a invadir Las dudas Cuando tú quieres Empezar una relación Te van a invadir Las dudas Cuando tú quieres Ir a una entrevista De trabajo Te van a invadir Las dudas Cuando tú quieres Hacer cualquier cosa Te van a invadir Las dudas Y lo que no podemos Es dejar de hacer Las cosas Porque tengamos dudas Si estás esperando A tener una garantía Total Para hacer algo Jamás vas a hacer Nada No hay garantías Totales La garantía total Es una ilusión Egoica En este mundo Físico La única garantía Que hay Es que no hay garantía ¿Sí? Otra de las pocas garantías Que hay Es que un día Te vas a ir Y vas a dejar Este cuerpo físico A no sea Que seas el primero De la historia A lo mejor Puede ser el primero De la historia En que jamás se muere Jamás deja su cuerpo físico Pero hasta día de hoy Todos los seres humanos De la historia Han dejado el cuerpo físico Tarde o temprano Con 80 Con 100 Con 120 Con 90 Con 50 ¿Vale? Eso sí es una garantía Ahora Que un emprendimiento Te va a salir bien No hay una garantía Que vas a curar una enfermedad No hay garantía Que una relación de pareja Te va a salir bien No hay una garantía Que estás tomando La decisión correcta No hay una garantía No hay garantía La vida es pura incertidumbre Y tienes que aprender Y tienes que aprender A manejarte Con la incertidumbre La certidumbre total Es una ilusión egoica El alma sabe Que ha venido a expandirse Y que no hay garantías Que lo único que queremos Es progresar Y crecer ¿Vale? Y tienes que saber Que te van a invadir las dudas Porque también hay resistencias Internas al cambio También hay miedo ¿Sí? Toda esa serie de cosas También pueden aparecer En tu vida Sí, no Uno puede tener fe En lo que quiera Pero yo estoy hablando De certeza ahora O sea A nivel de certeza Uno con fe Puede tener lo que quiera Y yo hablo del poder De la fe Y el poder de la fe Es genial Pero yo estoy hablando De certeza No hay una certeza De que haya un ser humano Que esté vivo A día de hoy Y que todavía No se haya muerto ¿Vale? De mil años De mil quinientos O de... Ahora, fe Uno puede tener la fe En lo que quiera Y es muy respetable La fe de cada cual ¿No? Pero tenemos que entender Que una cosa es la fe Y otra cosa es la certeza De lo que está comprobado Muy bien Vale Entonces Dicho esto Vamos a... Esto también es importante ¿Eh? Porque yo siempre os hablo de esto Mira chicos, chicas Y es importante que se entienda Tenemos que combinar Estamos en un mundo físico Ahora vamos a ir a la última lección Tenemos que combinar El equilibrio Del hemisferio cerebral derecho Con el hemisferio cerebral izquierdo La parte terrenal Con la parte espiritual Normalmente la gente Que le ha venido Que le ha ido bastante bien En muchísimas áreas de la vida Han estado conectados Con su fe Y con su parte espiritual Pero también con su parte terrenal Y con su parte racional ¿Vale? Porque si tenemos la tendencia Por un lado Nos vamos a lo racional Y únicamente Únicamente Estamos en lo racional 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 ¿Qué sucede? Que nos perdemos de vista Muchas cosas que la fe puede traer ¿Sí? Muchas cosas que la fe puede traer En cambio Si nos vamos al extremo de la fe Y dejamos de lado La parte racional ¿Qué sucede? Pues que la gente Se lleva muchas decepciones también Y les engañan mucho por la fe Y les dicen Haz esto Que te va a pasar esto Y están con engaño Y se dejan engañar Constantemente ¿No? Incluso personas que entran En sectas destructivas Entran porque no No utilizan la razón Y utilizan únicamente la fe Así que yo te voy a hablar siempre De que la fe es muy importante Pero la razón también Y la unión de las dos cosas Es lo que nos va a dar una elevación La unión de cielo y tierra De materia y espíritu De oriente y occidente De la mente y del corazón Eso es lo que nos da altos niveles De realización personal A la larga ¿Vale? Muy bien Entonces Venga Vamos al punto 12 Que es la sexta lección de hoy Entiende el verdadero significado De la palabra prosperidad Entendí el verdadero significado De la palabra prosperidad Y el valor del equilibrio ¿Sí? Entendí el verdadero Ahora vamos a hablar sobre esto Pero entendí el verdadero significado De la palabra prosperidad Y el valor del equilibrio A ver A veces asociamos la prosperidad Únicamente con la prosperidad económica O asociamos la prosperidad Con Que nos vaya bien exteriormente Y eso yo también lo asocié Durante una época de mi vida Yo hasta los 29 años Asocié la No hasta los 29 No hasta los 33 prácticamente Asocié la prosperidad Solamente a tener éxito A nivel externo ¿Sí? Es decir Que las cosas me fueran bien en la vida Y sobre todo Yo lo enfoqué bastante En el nivel profesional Y para mí era una prioridad El prosperar Pero no era una No era una prioridad El equilibrio Ni mi trabajo interior Entonces ¿Qué sucedió? Que Enfermé Tuve un problema de salud importante Y lo tuve que dejar todo Y a partir de ahí Empecé a tirarme Hacia el otro lado Hacia la parte Muy espiritual Donde incluso Negué La manifestación En el mundo físico Incluso dije Suelto todo Ya no quiero prosperar Lo único que quiero Es estar en paz En paz En paz En paz Y hubo un momento Que me dije Vale Sí La paz interior Es súper importante Pero ahora estoy negando Otra cara de la moneda Que es súper importante En la vida Que es el prosperar Es decir Uno puede vivir en paz Pero sin Sin renunciar a la prosperidad Mira Y esto nos explica Una historia muy bonita Gautama Siddhartha El Buda El Buda histórico Él era Él Era un príncipe Vivía en un Vivía en un castillo Con el padre Que era rey Déjame ver un poquito de agua Esta es muy interesante Y ya vamos a ir terminando Gautama Siddhartha Era un príncipe Y el padre Era un rey Entonces El padre Se propuso Hacer una cosa Que el hijo No viera nada De lo que había Fuera del De lo que había Fuera del Del castillo ¿No? Entonces lo tuvo ahí Encerrado en el castillo Y cuando ya era Un joven adult Un adolescente Bueno Un joven adult Un joven De 17 18 años No sé exactamente La edad Pero él decidió salir A la calle Y salió a la calle Y vio que habían Personas pobres Que él no sabía Ni que existía la pobreza Vio que habían Personas enfermas No sabía ni que existía La enfermedad Entonces él tuvo Como un choque Muy fuerte A nivel psicológico Y dijo No Dice yo quiero Empezar a entender Todo esto Y que hizo Que renunció A todo Renunció A ser Príncipe Que iba a ser El futuro rey Renunció A toda posesión Material Renunció A la protección De los padres Renunció De todo Y se fue Como un indigente Prácticamente Como un ermitaño Y se quedó Con un taparrabos Y poco más Entonces Dijo Yo quiero encontrar La realización Porque no he encontrado La realización De sentirme Totalmente realizado Teniendo toda Las riquezas No me he sentido Totalmente realizado Entonces ahora Lo voy a soltar Todo Y voy a obtener La realización Habiendo soltado Todas mis riquezas Materiales Y llegó un momento Que vio que no Encontraba La realización Tampoco No la estaba Encontrando Y se dio cuenta De que la realización Tampoco se encontraba Renunciando A lo material A partir de ahí Ya Dejó de renunciar Y empezó También A comer más Porque renunció Incluso a la comida Tenía ayunos Muy largos Y llegó Al máximo nivel De realización Llegó al nivel De iluminación Que se llama Y entonces Cuando los alumnos Cuando los discípulos Le preguntaban Y le decían Maestro ¿Dónde está La verdad? Él decía La verdad Está en el camino Del medio La verdad Está en el camino Del medio Pues eso es la verdadera Prosperidad También En el camino Del medio Utilizando Las riquezas Que nos da la vida Y que podemos generar Sí Pero también La paz interior Y la humildad Sin apego Material a las cosas Esto es súper Súper importante Bueno Dime qué te ha parecido Anótame ahí Que tengas un excelente día Lo he disfrutado muchísimo Y si todavía No te estás formando Conmigo Te voy a dejar ahí Tanto en descripción Como en primer comentario Para que puedas formarte Desde cualquier parte Del mundo Un reiki profundo Transformador Y donde vamos A evolucionar En todas las áreas De nuestra vida Así que ahí Puedes verlo En el primer comentario Fijado O en la web De Javier Ma www.javierma.com Te mando Un súper abrazo Recuerda Que un mundo mejor es posible Y empieza por ti ahora Un abrazo